¡Gol de Ciudad de Bolívar! ¡Gol de la visita! ¡Gol de Gonzalo Urquijo! Se hizo el tiro libre desde la derecha La metió Yeri, buena pegada del 8 Ganó Urquijo en el corazón del área Alcanzó a desviar la Bardín Pero la pelota pegó en el palo Y se metió como pidiendo permiso Gonzalo Urquijo Uno de los experimentados de este equipo Para romper el cielo en el 9 de julio Van ahora 21 minutos Empezaba a promediar la primera parte Y por Urquijo, ahora Atenas 0 Ciudad de Bolívar 1 Y fue de pelota parada finalmente Cómo se abrió el resultado aquí en el 9 de julio Hace poco con un segundo palo De que Atenas no marcaba bien en la pelota parada Bueno, en el segundo centro filoso Que cayó al área Apareció Urquijo para cabecear de manera frontal Casi en el área chica Y vencer a Bardín Que llegó a rozar el balón Pero por la potencia que traía el cabezazo No pudo terminar de sacarla Y se metió contra el palo derecho El tiro libre para Atenas ahora Quiere reaccionar rápido el Albo Y el árbitro le dice a Saqueira Córrase de ese lugar No estorbe porque lo voy a amonestar Se hace caliente el árbitro Veremos si ya cuando tiene que sancionar Se comporta de la misma forma Se lo ve bastante vehemente Cada vez que se dirige a los futbolistas El tiro libre para el Albo Entre Mancilla y Baima Le van a pegar desde la derecha Gana Ciudad de Bolívar 1-0 Ganan las Águilas En 22 minutos del primer tiempo Baima para pegarle Desde la derecha vendrá el zurdo No, va Mancilla con derecha La pelota a la puerta del área No es bueno el centro Y la van despejando Era Yere que la sacaba Le cae a Barrera en el círculo central Abre rápido a la izquierda Para Quiroga La baja de cabeza Para Juárez Juárez que quiere meter el centro Se enredó con la pelota Después caía Lo cubre contra la raya Juárez Alcanza a jugar para la joya La joya que hace la personal Pasó la joya Mete el centro Le vio Y al lado del palo Al lado del palo El desvío De Luis Trejo Se salvó Ciudad de Bolívar Varios levantaron las manos Como pensando que iba a ser gol Se ha salvado Ciudad de Bolívar Buena de la joya Quiroga Por esto, por esto No fue gol de Trejo Y Atenas empieza a pagar El no poder concretar Es la cuarta clara situación Que tiene Atenas En lo que va del partido Esta vez el que desvío Fue Trejo Después de un muy buen centro De Quiroga Y otra vez Llegó por la izquierda El albo Ahí está la llave del partido Ahora Atenas tiene que empezar A convertir Posición adelantada De Urquijo Aquí tiro libre Para Atenas En defensa Le pregunto también A Cintia Tardivo ¿Cómo se vivió la situación Gardema de manera eficiente? estructurales Ranquel, Buteler 27 pilota para Jerry en la izquierda, buen balón para Coyete se juntaron el 3 y el 8, otra vez la tiene Jerry, el que metió el centro para el gol de Urquijo, toca hacia atrás balón que viene para Quiroga, la deja pasar el Quiroga de Ciudad para el arquero Cavalotti, que entrega al medio algo medio complicado, pero resuelve bien, por allí el futbolista Sequeira, el balón viene ahora para que pique Coyete, Coyete mete el centro, segundo palo por Urquijo, antes gana Paniagua, la pelota sin dueño en la puerta del área, no podía Baima, pero con falta, iba ganando en la marca por allí, Quintana cobra el árbitro tiro libre para Atenas, en un cuarto de campo, gana Ciudad de Bolívar 1 a 0, y si le pregunto por justicia en el marcador, que me dice el comentarista? No, en ese sentido deberíamos decir que es injusto, porque en realidad el partido estaba parejo, había sido más Atenas al comienzo, pero bueno, en el fútbol se gana con goles, hay que ser efectivo y Ciudad de Bolívar lo fue y por eso está ganando Pelota para un Reign corta con algo de rusticidad lucera, me parece que le terminó tirando por línea de fondo, si es córner, hay córner para Atenas, va Mancilla transformamos los cinco pulmones verdes más importantes en la ciudad y recuperamos cien plazas en los barrios vamos por más verde, recreación para la familia gobierno, Río Cuarto, la ciudad nos une, gestión Juan Manuel Llamosa va Mancilla para pegar desde la izquierda allí, muy cerquita de la puerta de ingreso al campo de juego, lo hicieron corto para un Reign, va pivoteando hacia atrás para Ollola, Ollola la adelantó mucho, perdió en el dominio mira vos, iba a la contra de Ciudad la robó Quintana, atacan dos, defienden tres va Quintana por derecha, por el centro la pide Roldán, la cambiaron de frente para Sequeira, el 7 recibió en la izquierda ya se acomodó a medias el albo va a pasar por detrás Coyete, la pelota va para Coyete va a perder Coyete, en el cierre bien Pereira ahora, dando una mano hace rebotar la pelota en Coyete y le cae a Barrera en la salida el mercado ganadero del centro del país Talano Hermano invita a su próximo remate televisado viernes 19 de mayo a las 14 horas por Canal Rural solicite filmación llame al 0358 4650 890 informes talanormano.com.arte hay tiro libre que favorece a Ciudad en la mitad de la cancha la falta sobre Sequeira que se va a quedar un rato más allí en el piso 2630 gana Ciudad la visita 1 a 0 en el primer tiempo aquí en el 9 de julio las cubiertas se deben cambiar cuando llegan al testigo desgaste y la cantidad de kilómetros de duración depende mucho de la presión del inflado versión Consejo de Monsey Espinela en Emonía Sabatini 2070 y en Ruta A 005 kilómetro 2 y medio Monsey Espinela distribuidor oficial Bridgestone y Firestone pelota hacia atrás para Facundo Quiroga el Quiroga visitante que también se llama Facundo balón para Lucero Lucero hace mucho que no vivía una situación así dos jugadores que se llamen igual en un mismo partido que sean rivales la pelota la va sacando desde el fondo ahora el futbolista Juárez pelota hacia afuera para Mancilla muy retrasado Mancilla en la izquierda hace rebotar la pelota en el rival después le cae otra vez a Mancilla intenta salir mete un pelotazo da en la marca después intenta bajarla Roldán otra vez la recupera Mancilla le cometen falta sí señor tiró libre para el Albo algo de alguna manera es prolijo el partido en este momento de la tarde ¿no? sí porque Atenas sintió el impacto y ya no ataca con el mismo orden que tenía en los primeros minutos ya no la tiene tanto Baima hubo una un cambio ahí táctico de Ortiz de poner al número 5 Quintana sobre Baima para que el 10 de Atenas dejara de jugar ya no es prolijo Atenas Ciudad de Bolívar que había emparejado el encuentro encontró el gol y ahora está más tranquilo y se refugia mejor cerca de Cavalotti bueno y Bardin que se vino hasta la mitad de la cancha para hablar con el árbitro tenemos tiempo los escuchamos desde Málaga Ana y Eduardo esperamos por la actuación del sobrino capitán Gonzalo El Huevo Maffini bien un fuerte abrazo para ellos y toda la suerte para Gonzalo Maffini que en un ratito saltará a cancha qué lindo estar en Málaga sí sí usted preferiría estar en Málaga que acá probablemente las temperaturas estén más agradables que aquí este nublado y frío vamos a tratar de generar algún contacto no estuve en Málaga yo pero sí tengo conocidos que han ido a Málaga y dicen que es hermoso en esta época del año cuando quiera podemos ir a conocer vamos ¿paga usted? 22 grados me aparece aquí en Google Málaga en Málaga y en Río Cuarto estimado Marcelo Ortiz 13 13 al lado sí sí lateral que favorece Atenas unos metros en campo rival vine Ollola para hacerlo compañeros sí viene sale el deportivo morona el terreno de juego vestido de blanco con la franja roja que le cruza el pecho pantalón negro medias blancas también con vivos rojos allí están Josué Ayala Damian Adín Maxi Coronel Agustín Gómez y Pablo Calderón Pablo Ferreira junto a Santiago Coronel Gonzalo Berterame Brian Orozco Franco García y Ezequiel Rescaldani los once del cabezón Nardosa anda la mascota anda el gallo suelto en el terreno de juego del Francisco Urbano que deja algo que desear principalmente por el sector central aquí no se llueve aquí no llueve todavía está el local en el terreno de juego estamos en un estadio algo complicado Mateo por el sector central si un terreno de juego que parece un poco descuidado en el centro del campo de juego cuando sale estudiante Julián sale el león sale el celeste encabezado por el chup Adrián Peralta todo vestido de negro el guardamétade ahora estudiantes sean bienvenidos los once leones al verde césped Adrián Peralta Cacainelli Arturia Mafini Surbrigen Pavón Talpone Rosales Correa Reinaga y Bajamich los once iniciales de estudiantes que viste de celeste en camiseta y medias pantalón blanco están los protagonistas también la terna orbital que tiene a estos protagonistas Mateo el árbitro principal es Lucas Comezania los asistentes Mariano Rossetti y Dayana Milone Cuenceslao Meneses el cuarto árbitro volvemos al 9 de julio en dos minutos retornamos aquí en el nuevo Francisco Urbano bien aquí falta y amarilla sobre un hombre de Atenas Cintia lo repasamos así es amarilla para Diego Yola por una falta que le cometió a Brian Duarte bien y también apreciabas vos como a cada rato entra y sale Beraldi de la zona del banco de suplentes para dar alguna indicación así es eso mismo te estaba por comentar recién Beraldi está dando muchas indicaciones bueno no atienden al hombre de Ciudad de Bolívar bueno una falta dura la de Oyola Agustín si una amarilla casi anaranjada porque fue una entrada muy muy dura desde atrás en la zona del tobillo del hombre de Ciudad de Bolívar Atenas tiene toda esa franja de la defensa la izquierda amonestada por allí va Sequeira va a tener que revisar esos hereros protegerlos de alguna manera porque puede ser complicado a futuro viene tiro libre para Ciudad de Bolívar en la mitad de la cancha 31-30 gana la visita 1-0 lo más completo en repuesto Renault nacionales e importados encontrarlos en Maxi Renault con la atención especializada de Gerardo Lejano y su gente Maxi Renault en Estrada y Gobernador Guzmán teléfono 464-9528 que informa en Liga Regional hay gol de Roncedo Agustín Muñoz Roncedo 1 Atlético San Pacho 0 y cómo debe estar mi amigo Federico Fernández sexta de Roncedo a Lido ese día así es Agustín sexta victoria consecutiva y queda por ahí en la tabla ¿no? se va a 18 puntos y el líder ahora es Estudiantes que tiene 21 bueno sale desde el fondo Trejo Pelota va dominando el número 2 tirando un pelotazo largo para que corra Barrera antes que todos gana el número 6 Lucero después la baja por allí Pereira domina pero entrega mal y entonces recupera Jerry Jerry para Lucero y el pelotazo largo para Urquijo corta una vez más Trejo Pelota dividida en la mitad de la cancha clarifica Quintana y desde el fondo la saca Lucero balón para Urquijo Urquijo la bancó bien la tiró para Sequeira y Sequeira va por la izquierda se mete en el área lo marca por allí Trejo viene en el cierre Juárez ahora cerrando el número 5 y entregando la mitad de la cancha complicado para Pereira dividió con Jerry hay falta de Pereira del 8 contra el 8 tiro libre para Ciudad de Bolívar quedó sentido Jerry le esperó Pereira y por eso puso el pie Jerry y termina siendo falta de Pereira así si Juli te escuchamos bueno ya lo vamos a tener a Julián Marenco aquí 33 minutos de la primera parte está ganando el conjunto de Ciudad de Bolívar 1 a 0 y tiene un buen tiro libre ahora si te escuchamos Juli viene comenzar los primeros 45 minutos el deporte más lindo y más sano del mundo aquí el morón primeros 30 segundos el lateral no va a ser Dambiana Dí en el chueco ir buscándola para que venga el uruguayo García manda el centro atención se metió Coronel dentro del área que se levante dijo el pito se salvó Estudiantes entre la cruz y el diablo en la primera de cambio entró dormido el león se viene corriendo por la derecha para que la tenga el jugador Coronel se salvó Estudiantes lo tumbaban a García entre Orozco y García le cometían la falta todos le reclaman penal hay amarilla en el aire para el número 10 para Brian Orozco es el primero hay otra amarilla mal contra el hombre de Morón son dos en la misma jugada los fueron increpar a Comezaña uno es García el otro es Orozco hay otra tarjeta más tres tarjeta amarilla para Ferreira el 11 el 10 y el 5 Coronel Orozco y Ferreira los amonestados desde lejos estamos en la posición opuesta me da la sensación de que lo desestabilizan entrando al área el hombre del gallito Mateo si con lo justo llega a cortar Gonzalo Maffini todo el equipo deportivo Morón fue directo a reclamar y por la amarilla Brian Orozco se pierde el próximo partido viene ya tres amonestados el 5 el 11 y el 10 son los amonestados ya vamos al 9 de julio le abrieron para Pablo Calderón por la izquierda tres cuartos de cancha mandó el centro por lo bajo le pegó Orozco por arriba el horizontal le alcanza a meter el guantazo el chupa Peralta ahí tiro de esquina para el deportivo Morón viene en Coronel viene del fondo también el número 6 el jugador Agustín Gómez lo están rodeando al árbitro del partido tres amarillas a los 30 segundos sacó Comesania ahí tiro cuatro hay una más en el aire bien ya volvemos ¿alcanzaste a divisarla? puede ser para el número 6 viene para Agustín Gómez ya voy el conjunto del deportivo Morón atención va para pegarle Orozco al balón con la zurda tenemos cuántos tres minutos dos minutos cuarenta de este primer capítulo cero por cero del nuevo Francisco Urbano el tiro de esquina para el deportivo Morón ya voy al nuevo todo lo que necesitás para el kiosco pensaste en Molín hermano Colosino artículo almacén en Río Cuarto y zona caramelos chupaletas chicles helatados herva gacetitas bebidas y mucho más Molín hermanos Roma 1481 que informa por el torneo federal hay gol de Argentino de Montemay y se empata el riocortense Matías Barbero Ferro y Argentino 1-1 pilota en la mitad de la cancha aquí 36 del primer tiempo va el Albo pierde 1-0 pero va con la joya tiró la diagonal un rey justo terminó cortando por allí Lucero pelotazo largo para que intente el número 7 Sequeira pelea Sequeira la puso en el área para Urquijo se robía en Paniagua que termina abriendo para que la tenga Diego Yola 36 minutos y que comentarista que está desordenado ahora Atenas y no está pudiendo contener lo que pasa en el partido sobre todo en la mitad de la cancha aprovecha Ciudad de Bolívar espacios que se generan en el fondo del Albo que reiteramos va en busca del empate pero lo hace bastante bastante desordenadamente Baima para hacer el tiro libre en la mitad de la cancha ustedes me avisan cuando estemos con la posibilidad de volver con Julián Marengo a la cancha de Morón pelota para la joya Quiroga va el 11 del Albo tira la pelota a la puerta del área no podía Pereira alcanzó a puntearla pero después la sacó Coyete a la mitad de la cancha ahí lateral para Atenas viene Trejo para hacerlo rápidamente Vivito Historia en ruta con Chevalier para conocer todos los destinos ingresa nuevo chevalier.com medicamentos seguros que a tiempo entregamos en 24 horas nos comprometemos con la importancia de mantener intacta la cadena de frío en ciertos medicamentos y nos preocupamos por hacer ágiles y rápidas las entregas Transporte Imperio tu mejor opción presidente Perón Centro 145 remataba aquí la joya Quiroga era una buena resolución personal no la terminó de buena manera pero fue una situación de riesgo después de mucho tiempo Agustín exactamente lo usó de señuelo barrera para que la defensa se corriera hacia afuera enganchó hacia adentro pero le pegó muy mal de zurda la agarró muy abajo a la pelota otra chance más que tiene Atenas y que no puede concretar se toma su tiempo Cavalotti para hacer salida de meta y la gente se lo hace saber al árbitro sale el 1 para Bolívar óptica y contactología Padula y 12.043 óptica y contactología Padula lente de sol y recetados comunicate con nosotros al 4637888 óptica y contactología Padula nuestra misión es tu mejor visión la fusta bracería pollo zaraparrisa minuta pastas empanás y sándwich hace tu pedido la fusta bracería al 4653038 tiene Cavalotti nuevamente de lejos si uno lo ve de frente parece que tuviera un buzo de colegio Cavalotti no un buzo de arquero totalmente va sacando el 1 pelotazo largo arriba de cabeza corto Yola después Baima en el medio pierde por allí con Quintana divide en realidad y Quintana después mete un pelotazo largo que va a salir por línea de costado la va a buscar Víctor Beratli como si fuera un alcanza pelota salida de costado para Atenas así a la altura de la mitad de la cancha viene Oyola para hacerlo Autoingeniería taller modelo lunes a viernes horario corrido 817 todo tipo de cambio aceite y filtro fluido potenciación robo 1569 turnos al 4627 782 la pasión es regional Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto construyendo la liga que nos merecemos la saca Quiroga la saca Quiroga larga para que pelee Urquijo la va sacando por allí Trejo el balón en el medio va por allí Pereira pero entrega mal y entonces ya la tiene Duarte que intenta por la derecha hace un rodeo juega hacia atrás el balón uy viene para Roldán caía Roldán no hay falta dijo el árbitro perdió Jerry y entonces recupera Pereira la tira larga espaldas de Facundo Quiroga para que vaya un rey gana el Quiroga de Ciudad de Bolívar después Guerra la termina tirando a la mitad de la cancha evitando que salga el balón sin embargo ya la tiene Mancilla va el álbum va se desprende Barrera por derecha levanta la mano y recibe ahora se acercará al área Barrera espera Quiroga en la puerta del área pelota para la joya otra vez para Barrera balos alto la pelota se cayó Barrera y entonces Sequeira llega con espacio para reventarla a la mitad de la cancha el balón sale y hay lateral que favorece Atenas punto extremo y nuevo lugar más amplio más actividades área de posculación entrenamiento funcional pilates cama zumba spinning yoga entrenamiento personalizado encontrarnos en sobre Monte y Urquiza frente a la placita unida tuti alquileres contenedores alquiler dobladores llamanos en celular 35848 36826 hay tiro libre para Ciudad de Bolívar le pregunto a Cintia Tardío hay dos futbolistas de Atenas moviéndose ¿verdad? así es Pablo ¿te escuchás? sí, sí te escuchamos así es Víctor Veraldi y Agustín Todoraza bueno perfecto dos opciones compañeros bien acá se viene Damián Adim tenemos ¿cuántos? 7.30 este primer capítulo la cambia Coronel viene metiendo el medio para que recupere Gastón Arturia ante la corrida de Santiago Coronel viene corriendo por este sector el derecho Mateo Bajamiz viene corriendo va Mateo se lo lleva a la rastra y agarrón de Pablo Coronel dice que no comezaña que se levante dice el pito ahí salida desde el fondo del número 6 del jugador Agustín Gómez la mete larga sale el chupa Peralta está rápido el terreno de juego está cortito el césped han caído algunas gotas hasta ahora de dominio repartido tanto el Gassito como el Leone ataca por la derecha el equipo que comanda Fabián Nardosa por ahí intenta lastimar al equipo de Vázquez Mateo si justamente veíamos recién al entrenador de estudiante que le daba indicaciones al número 8 Nicolás Talpone hoy centralizado la referencia de ataque no es Bajamiz sino que Reynzo Reinaga el número 9 recostado sobre la derecha y por izquierda aparece el número 10 Matías Rosales queda la pelota Álvaro Pavón gana de cabeza bien Ferreira mete la testa Nahuel Caineli salta dar una mano el jugador Rosales le viene perdiendo Bajamiz le recupera Ferreira Ferreira cambia para el ex estudiante para Damian Adim tenemos cuánto 8 minutos 45 tocan atrás para Maxi Coronel le pega largo el hombre de gimnasia y Tigre le queda la pelota Brian Orozco la maneja Orozco el ascenso Orozco viene jugando ahora buscándolo con el número 11 para que la termine perdiendo el jugador Santiago Coronel la cambia ahora Pablo Calderón la pelota se le termina yendo al lateral que será para el gallito que lo hace rápido que lo obliga Arturi a mandarla otra vez a las chapas complementa a Caineli la pelota queda bozando la domina Coronel en tres cuartos de cancha por el sector izquierdo la pisa como número 11 la quiere meter al medio para que la maneje el número 8 verterame verterame para Coronel levanta la cabeza juega por lo bajo le sobró la pelota la saca como puede Talpone a la mitad de la cancha para que le quede el balón a Bajamich no llega Reynaga llega Coronel la mete filtrada despeja Arturia la manda a la mitad de la cancha salta Reynaga agualta el empeñón de Agustín Gómez se roba ahora Talpone en la mitad parecía que había falta la gana viene el petizo la retrocede hay falta Talpone contra el hombre de Morón 9.46 para ser exactos del primer tiempo cero para Morón cero para Estudiante de Bainz su momento herramientas especiales para traceres mecánicos puestas a punto extractores herramientas de precisión todo elijas y polipientos para traceres chapas y pinturas representantes exclusivos de pinturas logo paint indio Felipe Rosa 120 seguinos en redes más de 7 décadas de trayectoria y los mejores precios en sanitarios y grifería Giannoti sanitarios en la Madrid 1017 consultas 470 1994 le queda la pelota ahora que la saque Agustín Gómez gana de cabeza el huevo Gonzalo Maffini comienza a diluviar de manera finita en el nuevo Francisco Urbano estamos protegidos aquí en la cabina número J del estadio de Morón se la prestan de ratitos de a poquito va a ser el lateral el propio Calderón el número 13 en la mitad lo hace de mano buscándolo a García salta por arriba en las alturas le viene quedando la pelota ahora Dim la mete para García está habilitado le quiere pegar le pegó posición adelantada es lo que marca la asistente número 2 Ayana Milone cuando se venía el uruguayo Facundo García Franco García está dolorido bien me dice Mateo el número 8 de estudiantes es Nico Talpone el que tiene una dolencia en la mitad de la cancha la pasión es regional y el regional de fútbol el número 8 veremos si podrá continuar todo parece indicar que puede ser algo muscular está dolorido Nico Talpone voy con ustedes compañeros el juego está detenido ante un diluvio cero para el deportivo Morón cero para estudiantes 44 en el 9 de julio está ganando Ciudad de Bolívar 1 a 0 sobre Atenas una jornada grisácea pero que no tiene llovizna por el momento ¿verdad Cintia? bueno así es Pablo sí pero hace un frío impresionante claro sí sí ha bajado muchísimo acá nos estamos aislando sí sí me imagino ustedes están cómodos en la cabina estamos en la gloria el centro de Mancilla la puerta del área no podía un rey caía Pereira y nada nada se iba cayendo solo Pereira me daba esa sensación por eso por más que el futbolista lo pida y la gente acompañe ese pedido me parece que no hubo falta Agustín no es un forcejeo común y corriente adentro del área obviamente la gente de Atenas sobre todo por el resultado inmediatamente vio que cayó un hombre de blanco adentro del área y pidió la amarilla roja amarilla y roja ¿para quién? no logro alcanzar a ver pero es Leonardo Baima me parece ahí te digo bien bien es Baima sí sí es Baima es Baima que se va a expulsar Baima, Atenas bueno la amarilla y la roja todos juntos me parece que está claro que algo le dijo al árbitro del encuentro se había quedado la gente de Atenas protestando la situación del penal después hubo una nueva situación en la mitad de la cancha algo evidentemente dijo Baima porque primero fue la amarilla y después se ve que redobló este lo que sus dichos o la intensidad de sus dichos porque terminó recibiendo la tarjeta roja un golpe durísimo para Atenas porque además Baima había sido muy importante sobre todo en los primeros minutos se queda con uno menos compañeros sí sí aquí el juego está detenido en el nuevo Francisco Urbano un diluvio a esta hora de la tardecita noche aquí en el oeste vas que es que charla con Rosales con Talpone con Pavone para tratar de que se acomoden las cuestiones en la mitad de la cancha bien Peralta le pateaba desde afuera Damiana dime Peralta inteligente y vivo se dejó caer hizo la gran Guido Herrera una cortina de agua es impresionante como llueve incesante la caída de lluvia aquí en el nuevo Francisco Urbano en Morón hasta el momento dominio repartido pero es el equipo local que ha llegado con mayores chances como para poder lastimarlo al guardameta Peralta bueno acá sin duda ya en los primeros instantes del partido con esa polémica de si fue penal o no arrancó mejor deportivo Morón que siente el aliento de su gente estudiantes pudo hacer pide y le cuesta mantener la posición de la pelota queda la pelota ahora para que la maneje Coronel la cambia por la para que venga García viene Franco va el uruguayo mirá la cortina de agua la maneja García atención a que esto pueda continuar la mete García rebota en el hombre de estudiantes en Arturia y ya termina perdiendo al tiro de esquina voy al 9 de julio para repasar marcador y tiempo de juego 47 se cumplen gana Ciudad de Bolívar 1 a 0 gol de Urquijo a los 21 el Albo juega con 10 por la reciente expulsión de Baima y acá hay tiro de esquina para que le pegue Santiago Coronel con la 11 por la izquierda a venir el centro al área centro arriba salta la saca como puede Surbrigens viene a dar una mano Coronel para que empiece a correr el jugador de estudiante miró como lo tiraron con todo a el propio Rosales el cierre providencial de Brian Orozco ahí lateral en la mitad de la cancha por la izquierda para estudiante que va saliendo despacito y de a poquito en el asedio 15 minutos 0 a 0 tengo tiempo para una Marce la pasión regional Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto construyendo la liga que nos merecemos el lateral lo hace de mano Surbrigens arriba viene aguantando Reinaga la deja corta la recupera Ferreira la cambia ahora para Calderón Calderón de derecha la manda largo por la A para que empiece corriendo por la izquierda el jugador García ya viene García Franco Manso y Cancino el Yorugo le pegó García el rebote ahí está Coronel gol gol Orozco gol el Deportivo Morón minuto 15 30 en la primera mitad el remate desde afuera de García el de Chupa Peralta que da rebote la deja corto a mitad de camino claro es un diluvio el agua jugó su parte entre Orozco solito y solo con la gamba zurda la puso arriba del Caño del Chupa Peralta a los 15 a los 15 el Deportivo Morón le gana por un tanto contra 0 estudiante era mejor en el juego y ahora lo lleva el resultado el remate de Franco García que parte de la misma línea de Rescaldani se tira sobre los costados un remate que lo complica Adrián Peralta la pelota que queda bollando la aprovechó muy bien el número 10 Brian Orozco y ya en 15 minutos gana Morón 1-0 bien nosotros volvemos el 9 de julio aquí en 49 minutos se va el primer tiempo 49-30 sacará seguramente Bardini y terminará el primer tiempo bueno no lo deja ni sacar el árbitro González se va el primer tiempo ya descansan Atenas 0 el club de San Carlos de Bolívar el club ciudad gana 1-0 gol de Urquijo terminó con 1-0 el albo de este primer tiempo la expulsión de Baima cuando se jugaban 45 minutos Juli bien aquí el juego está detenido puntualmente esta ferreira tirado en el piso el número 5 el deportivo Morón Marce nos acomodamos tengo tiempo para una en 17-15 gana Morón 1-0 barrio residencial Aguasclara todo lugar al oeste de la ciudad portería 24 horas tendido eléctrico agua completamente asfaltado consulta promos y financiación en su punto de venda directo el ingreso el barrio contacto 358 50 41 124 la pelota la termina mandando al lateral el número 2 Gastón Arturia lo va a hacer de manos precisamente el número 3 de Morón estamos hablando de Calderón mira Vázquez como se fue a buscar la pelota se le corrió en realidad un asistente de Morón el lateral largo gana Caineli peste la cabeza Rosales salta a la mitad de la cancha el jugador Ferreira que se llama dueño y señor de la mitad del terreno la maneja Orozco si viene Brian la meteó tres dedos despeja fúmbate y para arriba el jugador Santiago Surbrígen la termina mandando al lateral con la pierna zurda le está costando hacer pie al conjunto río cuartense en estos primeros minutos en donde ya cae por uno Mateo si sin duda le está costando mucho manejar la pelota no puede superar la mitad del terreno de juego ahora la controla Adrián Peralta y no han tenido ni una ocasión ninguno de los tres de arriba 18 minutos 30 va a salir el chupa va a salir Adrián Peralta gana el gasito se impone desde el inicio frente al León por la mínima Municipalidad de Eliamaría 95 años de historia apoyando el deporte a toda actividad física que contribuye al desarrollo integral y saludable a las personas en su individualidad y en relación con los demás Municipalidad de Eliamaría más deportes más salud en la casa de las baterías no solo vas a encontrar batería en las mejores marcas sino también motores de arranque alterradores y todos los repuestos eléctricos para el automotor Avenida Sabatini 3060 El lateral no va a ser de malos el propio Zurbrigen tenemos casi 19 minutos de este primer capítulo gana el Deportivo Morón por un tanto contra cero ha parado de llover aquí en el nuevo Francisco Urbano pierna arriba de Reinaga es lo que marca Comezaña finalmente la cuarta amarilla fue para el número 2 del Deportivo Morón en ese impulso de Comezaña que mostró 4 tarjetas amarillas en menos de un minuto así es puede haber confusión porque en realidad fue para el número 11 San Diego Coronel el mediocampista hoy supliendo al lesionado Gonzalo Zalega perfecto entonces gracias Mateo Ordoqui el comentario de Mateo la pierde en la mitad de la cancha estudiante será Pavón le pega largo arriba Coronel la pelota va arriba gana el trapo Caineri le deja mitad de camino salta Rescaldani parecían cometerle falta claro no parecían nada hay falta del número 6 no en realidad es del 3 es del jugador Surbrigen que charla con el árbitro se le cayó arriba como un ropero a Rescaldani hay tiro libre para Morón para el gasito en casi 20 Marce Inmobiliario Álvarez Avesa Menta Alquiles Administración de Propiedades visitar nuestro sitio web alvarezavilla.com comunicate por whatsapp al 35850 79855 San Martín Esquina Mitre todos los repuestos para su automotor los tiene LR repuestos accesorios autopartel lubricante repuestos originales Renewal Wagen en General Paz 1240 el juego todavía está detenido abre las manos Nardosa se le ha mojado el traje a Nardosa mirá la pinta que tiene Fabiane hay tiro libre de frente al marco que difícil es ser Peralda en esta jugada por el pique que va a salir sabe cómo si la hacen picar antes está en problema el Chupa le va a pegar Coronel con la gamba derecha tres cuartos de cancha de forma frontal a metros de la media luna del área y tiro libre para el Deportivo Morón casi 21 tenemos gana el gasito por un tanto contra cero gol de Orozco a los 15 viene Coronel le pegó al medio le salió al medio el Chupa la termina atrapando hizo fácil lo difícil haber salida para estudiantes haber salida para el León que cae en tierras de Morón los vecinos del Sur ya cuentan con una manzana 48 renovadas que sigue en obra y próximamente habilitaremos la primera etapa del nuevo Parque Sur vamos juntos por más verde recreación para las familias de gobierno del Río Cuarto gestión Juan Manuel Llamosas presenta la información complejo gol de oro cancha sintética de fútbol 7, 5 y 4 abierto todos los días a partir de las 15 ubicado en el Liceo Sánchez 280 consultas al 358 419 7126 en la primera nacional final por la zona B ganó Riestra 2 a 0 sobre Tristán Suárez Coyer y Relojería Pestujo y Hermanos un aprecio con Historia en el mismo lugar de siempre sobre Montenov 952 va a salir del fondo el jugador Peralta porque había posición adelantada el número 10 de Orozco cuando picaba en Soledad para tratar de meter la pelota dentro del área grande dale rápido ahora Maffini Maffini levanta la cabeza con Álvaro Pavón Pavón juega por lo bajo buscándolo ahora Talpone en la mitad de la cancha Cuerpea en el 10 Rosales lo juega Rosales Rosales para Pavón Pavón cambia por la izquierda para que juse la mitad de la cancha Santiago Surbrigens Surbrigens lo busca Correa Correa para Surbrigens Surbrigens la rifa hacia arriba mete la testa bien Rosales Rosales buscándolo Mateo se viene estudiante a ver que va a hacer Mateo Mateo quiere pivotear con Renzo no fue bueno el pivot de Reinaga la intención de Bajamich estaba y era buena falló en la sesión el número 11 de estudiante Renzo Reinaga sí el primer buen avance de estudiantes de forma colectiva fue muy bueno el avance por el sector izquierdo Reinaga que no pudo devolvérsela a Bajamich pero estudiante empieza a encontrar los espacios dije que había parado de llover se levanta el viento y las gozas empiezan a emerger son cortinas de agua que para colmo de mal le decíamos el viento cruza la cancha pero claro al que lo complica es estudiante porque ataca para el lado contrario al viento hay tiro libre en la mitad para el celeste le va a pegar Matías Rosales dame una Marce rapidito tengo tiempo con Morón ganando 1 a 0 San Basilio sigue avanzando en un trabajo mancomunado con el gobierno nacional se culminó la obra en el cordón cunete en Barrio Sur brindando beneficio de accesibilidad a todos los vecinos del sector municipalidad de San Basilio gestión Rubén Moine le va a pegar rechiche Matías Rosales el de botines verdes 23 minutos 20 de este primer capítulo me avisan el 9 de julio cuando esté por empezar el segundo tiempo entre Atenas y Ciudad de Bolívar viene el centro al área la dejan corto el rebote y está Arturia no le pudo pegar a Arturia mirá casi de carambola que le quedó con la gamba zurda el número 2 estudiantes estaba habilitado frente a nuestra posición se ha salvado Morón ahora por esto por esto por un cachito casi la manda a guardar a Arturia Mateo si el propio defensor de estudiantes que se sorprende por un mal despeje de un futbolista de Morón la quiso conectar de zurda la agarró mordida un remate fácil para el arquero Ayala queda la pelota a Talpone Talpone sale del fondo con el propio Arturia la aguanta como puede ahora la recupera en la mitad de la cancha el número 8 Berterame la cambia Berterame viene buscando para García que es rápido es un cueste García se quiere meter del área manda al centro lo manda a media la recupera bien viene el huevo viene el de Cabrera pero lo entrega mal Maffini en una segunda instancia la deja corta de cabeza se equivoca tocan rápido para Orozco Orozco para Ferreira todo esto en la mitad de la cancha le mete el largo el pelotazo quiere aguantarlo Rescaldani parecía que lo agarraban a Rescaldani al de Leone le pegó Calderón al arco Calderón juega por la izquierda pero es derecho por eso la mandó a la chapa va a salir Adrián Peralta casi 25 minutos tengo tiempo Marce las piolas se han movido gana Morón 1 a 0 Carlos J. Lanz remate integral premio desde Corremontis a todo el país Hacienda Gordi Bernada seguí los videos por streaming en nuestro canal de Youtube Carlos J. Lanz suscríbete ahora en Carrenillo se avanza la nueva planta de fluentes clovacales con inversión de más de 100 millones de pesos para solucionar un viejo problema y brindar una mejor calidad de vida para todos los vecinos Municipal Liga Carrenillo gestión Iván Galfre que informa en Liga Regional gol del Deportivo Municipal de la María Diego Albornoz Toro 0 Municipal 1 Techan imperializaciones venda colocaciones y los rasos PBC construcción en seco Supermord divisorios revestimientos en Durlock sobre monte 2898 sale Josué allá lo viene buscando Agustín Gómez el ex hombre de instituto le pega largo Gómez arriba salta Arturia cabecea hacia atrás la va atrapando el Chupa la va atrapando Adrián Peralta en 25 minutos le pregunto a Mateo Ordoqui si es justa la victoria parcial del Gallito sobre el León de la Avenida España si es justa la victoria parcial por 1-0 a favor de Deportivo Morón arrancó mejor el equipo local lo acercó a estudiantes contra su propio arco y generó ocasiones para estar ganando el partido la maneja Pavón Pavón juega con Peralta todo vestido de negro el guardameta casi 26 tenemos le pega largo arriba Peralta gana de cabeza Surbrigen le viene quedando la pelota al cabezazo de Surbrigen cobraba que había que había rozado era un hombre de Morón finalmente el lateral será para Santiago era el ex hombre de Unión de Santa Fe lo hace rápido buscándolo a Pavón botines blancos con Naranja era falta contra Surbrigen en definitiva la controla en la mitad de la cancha Nico Talpone allí está el chiquito Talpone se arrima el propio Rosales lo he nombrado poco a Correa Cavigliasso casi que no ha entrado en juego el hombre también de Cabrera cambia ahora Mafini el otro de Cabrera con Pavón levanta la cabeza Pavón se viene Álvaro no tiene pase en la corta toca para que la tenga Talpone número 8 en la espalda viene el enano la cambia ahora para Correa Cavigliasso Cavigliasso con Talpone traba viene el número 4 estoy hablando de Damian Adin contra Talpone fueron compañeros ya termina rebotando el jugador Berterame contra la humanidad el hombre de estudiantes no tiene nexo no tiene juego ni Rosales ni Correa asumen la responsabilidad que estudiante necesita al momento de la gestación están Reinaga y Bajamich muy aislados en el ataque en estudiante Mateo si Bajamich es el que baja retrocede un par de metros se muestra como una opción de pase está teniendo buenos minutos el número 8 el Nicolás Talpone pero necesita que entren más en juego Matías Rosales y Tomás Correa sale estudiantes con las manos pierde 1 a 0 el León en 27 Marce desde San Basilio para toda una gran región Escarlatas Cereales se distribuye la banda semis comercialización de agroquímicos fertilizantes Escarlatas Cereales Saavedra 70 San Basilio Transporte Imperio retiramos de tu domicilio hasta la entrega y la puerta del destinatario sin moverte tu caso negocio brindamos un servicio rápido efectivo y confiable Transporte Imperio tu mejor opción Perón Centro 145 que informa En Liga Profesional segundo gol de Gastón Togni Defensa y Justicia le gana 2 a 0 Colón también observamos bajo un diluvio allí en Florencio Varela Optica y Contactología Padula Ligo 16.043 Optica y Contactología Padula Lente de Sol Recetados Comunicate con nosotros el 463-7888 Optica y Contactología Padula nuestra misión es tu mejor visión Bueno el juego está detenido hay que decirlo de esta forma está Peralta tirado en el suelo recupera nuevamente la vertical charla ahora Vázquez con Rosales le da indicaciones el técnico del Celeste al 10 de Estudiantes que en todo poco en juego el lateral lo hace de mano Surbrigen Surbrigen más atrás ahora para Maffini levanta la cabeza el huevo Maffini cambia por el costado para que venga Arturia Arturia juega para Rosales las controla Chiche viene Matías allí va el ex hombre de boca levanta la cabeza Rosales Rosales más atrás ahora para que le quede la pelota del huevo Gonzalo Maffini un diluvio en el nuevo Francisco Urbano le queda la pelota ahora Arturia Arturia juega para que la tenga Talpone levanta la cabeza Talpone hay falta de García contra Talpone Covesaña no la marca para mí hay falta se viene García ahora Amaga la va a recuperar de atrás bien Pavón la roba Pavón viene por Álvaro Pavone ese balón se termina siendo el terreno de juego va a salir el Chupa Adrián Peralta sale Estudiantes en 29 gana el Gallito gana el Gallo sobre el León 1 a 0 Pozos a la Parrisa Minutas Pastas Empanás y Sándwich La Fusta Bracería Centro pedido La Fusta Bracería al 46530 38 punto extremo sin nuevo lugar más amplio más actividades a la emosculación entrenamiento funcional Pilates, cama zumba, spinning jog entrenamiento personalizado encontranos en Sobremonte Urquiza frente Placita Hundida le queda la pelota Arturia levanta la cabeza Arturia la mete largo buscándolo el propio Rosales recupera Agustín Gómez Gómez quiere jugar por la izquierda para que venga Coronel la metida al medio va a la roba Ferreira la vuelve a recuperar ahora Berterame Berterame para Adim allí se viene el Chueco va Adim el ex hombre de Oxud pone el freno engancha hacia el medio cruza el meridiano que divide los dos mundos pero que se impone Surbrigen pero la deja corto se la regalan ahora en la mitad viene quedando en la pelota Mateo Mateo Bajamich levanta la cabeza juega Mateo Mateo para Rosales Rosales para Reinaga Reinaga la cambia toda para Correa Cabigliazo por la izquierda se viene estudiante aproximando el centro puede ser viene el centro de Leona y está se lo perdió Mateo se lo perdió Bajamich entró solito y solo desde atrás Mateo le pasó por debajo de la suela era bueno el centro de Correa Cabigliazo se ha salvado el Deportivo Morón la mejor colectiva la mejor asociada de estudiantes en el partido Ordóqui si sin duda se incorporó muy bien al ataque por izquierda el número 7 Tomás Correa la pelota que va ojo acá le queda la pelota a Josué Ayala no llega Reinaga completamos el comentario si el centro al punto penal lo destabiliza junto Maximiliano con Ornella Bajamich que no la puede rematar luego Reinaga llega de tiempo pero poco a poco el estudiante empieza a jugar mejor sale el propio Josué Ayala la mitad gana Caineli mete la cabeza Ferreira es el amo dueño y señor de la mitad de la cancha recupera sin falta dice Ordoqui de Rosales contra Calderón con Mezaña que le mostró cuatro tarjetas amarillas en un ataque de furia en 40 segundos a los de Morón sanciona una falta para mí en existente en 31 tengo tiempo gana el Deportivo Borón Acero Frente Estudiante alquileres contenedores alquiler dobladores llamanos en celular 3584836826 de 20 sumos 20 herramientas especiales para traceres mecánicos puestas a puntos extractores y herramientas de precisión todo lijas y pulimientos para traceres chape pintura representantes exclusivos de pinturas logo paint indio Felipe Rosa haciendo 20 seguinos en redes le va a quedar la pelota ahora Agustín Gómez va a salir detrás de la mitad de la cancha el zaguero central derecho que juega con la 6 ahora el equipo del gasito la tiró a cualquier parte a ver salida desde el fondo para el chupo Adrián Peralta casi 32 minutos y por el 9 de julio que Amiud Gaspio cuénteme que está pasando en la cancha de Atena en este momento ingresa Ciudate Bolívar todavía no vuelve Atenas vuelven las autoridades en un ratito me avisan para empezar a compartir el aire entramos en los últimos 15 aquí en el Francisco Urbano viene corriendo García García más atrás que lo busca a el jugador Orozco complementa mandándolo a las chapas Correa Cabilias alcanza a pivotear Bajamit pero la termina perdiendo sale del fondo Adín rompió fila Adín hay falta falta de atrás de Rosales le van a mostrar la tarjeta el número 10 de Estudiantes y en un buen tiro libre el Deportivo Morón es el primero en el equipo de Vázquez el amonestado Ardoqui así es el número 10 es el primer amonestado en Estudiantes recordemos que hay 4 en el equipo local bien Ferreira Orozco García y Coronel Coronel el 11 o Coronel el 2 el 11 exactamente Santiago Coronel es el amonestado no Maxi Coronel el número 2 tenemos 2 Coroneles en el terreno de juego en la casa del Deportivo Morón ahora si parece haber cesado un poquito la lluvia está un poquito más clarito que quiere que le diga le va a pegar el número 11 Santiago Coronel el amonestado va para pegarle recostado del centro hacia la derecha se encienden las alarmas del arco del chupa Peralta 1, 2, 3 en la barrera está en 3 cuartos de cancha un poquito más adelante recostado del centro hacia la derecha para que ustedes se ubiquen veremos si manda el centro andan bailando el vals andan a los agarrones contra Coronel la jugada preparada diga que le metió la pierna el hombre de estudiantes que era Correa Cabigliazo le queda la pelota Coronel ante la marca de Reinaga a ver que hace Reinaga comete falta Reinaga la línea al lado se enoja Básquez patea un conito Básquez claro tiene razón porque estaba con las dos líneas cercado el número 3 Coronel una falta sonza inocente de Reinaga que le da otro tiro libre al Deportivo Morón primero de mayo día del trabajador saludamos el defensor estaba cercado el futbolista Deportivo Morón casi contra el tiro de esquina de espalda al arco una falta que puede transformarse en peligrosa para el equipo local y Marcin Dale primero de mayo día del trabajador saludamos a quienes con amor compromiso y buen trato trabajamos todos los días cuidando la salud de nuestros afiliados y hacen de PAMI la obra social más grande Latinoamérica PAMI cada día más el mercado ganadero del centro del país Talano Hermanos lo invita a su próximo remate televisado viernes 19 de mayo a las 14 por Canal Rural solicite filmación XAMI al 0358 4650 890 informe talanormano.com.ar viene el centro pasado al segundo palo nada ha sucedido en el área de Peralta cuando cesa la caída de lluvia desde el cielo va a haber salida para el chupadrián Peralta va a salir el guardameta con estudiantes cayendo por 1 a 0 el nuevo Francisco Urbano 40 segundos del complemento ya están jugando Ciudad de Bolívar 1 Atenas 0 aquí en el 9 de julio recuerde el Albo con 1 menos por expulsión de Baima cuando se iba el primer tiempo y hubo un cambio en Ciudad de Bolívar ha ingresado el 19 Bruno Rodríguez ya no está Urquijo en cancha le queda la pelota rápido ahora para que la maneje Caineli cierra hacia atrás Caineli desesperado le pega el chupo a Peralta de botines rojos la manda a la mitad de la cancha Ferreira amo, dueño y señor de la mitad de la cancha el nuevo Francisco Urbano la viene manejando como puede Pavón, Pavón se la deja Arturia rompe fila Arturia lo termina agarrando el hombre del deportivo Morón estamos hablando del número 8 de Berterame hay tiro libre para estudiantes en la mitad de la cancha quiere jugar rápido Pavón, Pavón juega buscándolo a Arturia Arturia lo busca a Maffini le viene manejando el huevo va Maffini levanta la cabeza cambia por la izquierda buscándolo a Surbrigen la maneja Santiago a pierna cambiada toca al medio buscándolo a Gonzalo Maffini Maffini juega ahora con Arturia se abren los centrales de estudiantes le controla Arturia Arturia para Talpone Talpone para que le venga aguantando Rosales Rosales mete buena pelota para Caineli pero se interpone bien el número 11 el jugador Matías Sebastián el jugador Coronel Santiago Coronel para decir de forma correcta la controla ahora Correa Cabigliazo Correa Cabigliazo la hace rebotar en Adime tengo tiempo para una maras y volvemos al 9 de julio 36 minutos 1 a 0 gana el Deportivo Moro Auto Ingeniería Taser Modelo el lunes a viernes horario corrido 8.17 todo tipo de cambios aceite, filtros, fluidos potenciación roba 1569 turnos al 46.27.782 la tiene en el fondo va cubriendo por allí Trejo ante la presencia del ingresado Rodríguez termina haciendo rebotarla en el delantero ahí lateral para Atenas bueno es bastante grandote Rodríguez yo creo que usted es Cococho Mío y Tardivo arriba de usted y Mío capaz que le llegamos Rodríguez si y ni hablar el ancho porque es de espaldas prominentes el hombre que ha ingresado en Ciudad de Bolívar Atenas por ahora sin cambios con el número 5 Juárez y Pereira multiplicándose en el área central para reemplazar la posición de Baima el hombre que fue expulsado sobre el final del primer tiempo veremos si viene para la cancha Víctor Beraldi o no va sacando Jerry la pelota así un costado ahí lateral que favorece Atenas 3 minutos del complemento gana Ciudad 1 a 0 inmobiliaria Álvarez Abeza venta alquileres administración de propiedades visitar nuestro sitio web alvarezabeza.com comunicate por whatsapp 35850 79855 San Martín Esquina Mitre decía que acá 37 y medio le pega largo Maffini la termina mandando al lateral no encuentra el juego estudiante parece haberse lo olvidado en aquel primer buen primer tiempo frente a UEM de Santiago del Estero ni Correa ni Rosales ni el propio Talpone pueden llegar a ser las alternativas hasta el momento mira Mateo lo que decíamos casi todos los alternativos de estudiantes empezando a realizar movimientos de precompetencia cuando le quedan 8 la adición y todo el entretiempo me animo a pensar cambios después del segundo tiempo en el equipo de Marcelo Vázquez si sin duda porque tanto Tomás Correa como Matías Rosales no están teniendo incidencia en el juego de estudiantes lo que debería hacer el León es buscarlo más a Nahuel Caenelli el 4 que está mano a mano con el número 3 con Pablo Calderón y puede ser una vía para destrabar el juego que no pasa de la mitad del terreno juego controla el propio Adín quiere mandar el centro rebota en Correa Cabigliasho la pelota se termina perdiendo al lateral ya voy al 9 de julio directamente 38 minutos 30 gana las dos semanas el lateral Adín mirá se la regaló a Mateo y Mateo empieza con su habitual corrida la hace rebotar en su marcador y se termina perdiendo al lateral que es para estudiantes tengo tiempo Marce con una me voy al 9 de julio Municipalidad de Llamaría 95 años de historia posando el deporte a toda actividad física que contribuye al desarrollo integral y saludable a las personas en su individualidad y en relación con los demás Municipalidad de Llamaría más deporte más salud 4.45 de complemento gana Ciudad de Bolívar 1 a 0 en el 9 de julio y va saliendo Quintana pelota para Roldán a la mitad de la cancha la tiene el 10 puntea el balón hacia la derecha para que intente por aquí Duarte hay falta de hoyo la dice el árbitro tiro libre para el conjunto visitante que gana 1 a 0 y que comentarista que ahora defiende el resultado con la pelota Atenas sigue buscando pero de manera desordenada no logra tener el control y el dominio del juego ni van a acciones de gol por ahora Bolívar gana y controla el resultado el pelotazo para que la tenga Lucero el segundo marcador central ahí va el 6 abriendo para Collete en la izquierda llega a la mitad de la cancha juega balón largo para el ingresado Rodríguez Rodríguez que pivotea bien jugó hacia afuera y va Ciudad por la izquierda viene el centro al área para Rodríguez alcanzó a peinar la sacó después Sollola queda el balón por así quería Sherry el balón lo va a disputar Sherry con Quiroga da en el hombre de ciudad sí entonces ahí lateral para Atenas frente al banco de suplente visitante en la casa de la batería no solo vas a encontrar batería las mejores marcas sino también motores de arranque enterradores y todos los repuestos eléctricos para el automotor en Avenida Sabatini 3060 con el presupuesto participativo mejoramos la ciudad y ponemos en la agenda lo que nos importa juntos ya concretamos 197 proyectos y vamos por más gobierno de Río Cuarto la ciudad nos une gestión Juan Manuel Llamoza domina un rey queda la pelota a Correa Cavigliazo ahora viene jugando para Talpone levanta la cabeza Talpone allí la maneja el petizo va Talpone toca cortito para Favón este levanta la cabeza quiere jugar del centro hacia la derecha Pamaga jugar con Caineli sale jugando lo deja en el camino viene Orozco toca ahora para Talpone en cortito este cambia tres dedos buscándolo a Surbrigen 40-30 tenemos acelera Surbrigen le mete la diagonal Rosales no fue bueno el pase de una cosa ni la otra hizo Rosales diga que Adin se complicó y le terminó mandando al lateral que será para el propio estudiante que quiere hacerlo Correa Cavigliazo pero que no tiene nadie cerca lo vas a tener que jugar con Bajamid se apoya como alternativa Talpone vuelve lateral para Talpone ahora este juega para Correa Cavigliazo levanta la cabeza Correa Cavigliazo juega para Rosales Rosales para Correa centro atrás y está el empate le pegó Caineli se lo perdió el trapo se lo perdió el trapo se lo perdió el de San Guisermo increíble llegando desde atrás en la posición del 4 metiendo la diagonal hacia el medio como un número 9 con Tal Ordoqui porque es increíble lo gritaron todos estuvo ahí estudiante del empate la jugada más clara de estudiantes en este primer tiempo se incorpora muy bien su origen al ataque eso destraba Correa que tira el centro atrás no llega Reinaga y lanzado como un extremo por derecha aparece Caineli el 4 que no la puede agarrar bien pero estuvo cerca estudiante del empate 41-30 sale Josué Ayala el Deportivo Morón le gana 1-0 estudiante Joyería Relojería Petroquía Hermanos un apellido con historia en el mismo lugar de siempre Sobremont de 952 en Carrerillo se avanza la nueva planta de Frente Escobacales con una inversión de más de 100 millones de pesos para solucionar un viejo problema y brindar una mejor calidad de vida para todos los vecinos Municipalidad de Carrerillo gestión Iván Galfred 8 minutos de complemento hay tiro libre para Ciudad de Bolívar unos metros al costado del círculo central allá en campo rival Roldán para pegarle sigue ganando la visita 1-0 el Albo recuerde juega con 10 por la expulsión de Baima cuando moría el primer tiempo el centro de Roldán la pelota los pasa a todos se pierde por línea de fondo no le dejan salir Bardín y entonces si, si la pelota salió y entonces hay saque de meta para Tenés que hace rápido Bardín pelota para Paniagua va saliendo el 6 levanta la cabeza en cualquier momento se vendrán variantes en el Albo pelotazo de Paniagua balón para que domine Mancilla va Agustín gira bien en la izquierda Mancilla está cerca un Reyn a ver Mancilla se acerca al área le pasó Yola al ataque enganchó Mancilla metió el centro al segundo palo para Quiroga y para Cavalotti el 1 de Ciudad de Bolívar desde San Basilio para toda una gran región es Garrata Cereales el distribuidor de las bandas semillas comercialización de agroquímicos y fertilizantes es Garrata Cereales Avedra 70 San Basilio en Carrerillo se avanza el nuevo plan de flores cloacales con inversión de más de 100 millones de pesos para solucionar un viejo problema y brindar una mejor calidad de vida para todos los vecinos Municipalidad de Carrerillo gestión Iván Galfré aquí hay tiro libre en para el Deportivo Morón después de Marce cambiamos de los estadios así no nos pisamos compañeros le va a pegar Orozco a la pelota va Brian para pegarle 43-30 tenemos va para pegarle Orozco viene el centro arriba la cabeza un hombre de estudiantes para que el balón se termine muriendo al tiro de esquina cada uno de los envíos aéreos de un lado y del otro los ha sufrido estudiantes los ha sufrido el León le cuesta hasta despejar por arriba en esta jornada lluviosa aquí en el Francisco Urbano le cuesta bastante y también poder recuperar la pelota y encontrar alguna opción de pase viene el centro al área termina sacando como puede de punta y para arriba el jugador talpone para quien para el chueco Adin Adin mamita mía la mandó al 9 de julio parece el jugador Adin el ex hombre de Doxud ahí lateral para estudiantes tenemos 44 minutos atentos a la adición Ordoqui en la parte baja que va a ser al lateral de manos el propio Surbrigen Surbrigen juega para Bajamiche está inconexo Bajamiche gana Ferreira vuelve a meter otra vez Ferreira le queda la pelota al jugador se viene aguantando como puede el propio Correa cabigliazo hace rebotar en la marca le queda la pelota Pavón Pavón de cabeza para Ferreira otra vez Ferreira de cabeza para Maffini Maffini para Talpone hay falta contra Nicolás Talpone en la mitad de la cancha 45 casi 44 40 se van a adicionar ¿cuántos minutos más Ordoqui? 3 minutos más se van a adicionar bien 3 minutos más hasta los 47 vamos voy al 9 de julio pregunto marcador y tiempo de juego compañeros 11 del complemento gana Ciudad de Bolívar 1 a 0 bien nosotros cerramos acá y volvemos al 9 de julio directamente la pifió Arturia le picó mal la pelota la termina atrapando Arturia al arquero Peralta va saliendo del fondo Maffini el huevo Maffini cambia por la izquierda buscándolo a Zurbrigen Zurbrigen viene jugando para que la tenga Bajamich Bajamich juega ahora la entrega mal le queda la pelota García uno de los mejores del deportivo Morón toca el medio para Berterame Berterame para Rescaldani ahí viene el gigante Valdeleones la pisa Rescaldani allí va el ex hombre de Vélez y de Talleres de San Martín de San Juan entre otros en nuestro fútbol la pelota la termina mandando al lateral tengo tiempo para otra Marci volvemos Aje que el creme que piensen usted saluda a todos los trabajadores activos y pasivos afiliados y miembros de la Comunidad Mercantil en este primero de mayo el deseo de José Luis Oberto secretario general y consejo directivo de la gran familia de empleados de comercio se viene García manda al centro por lo bajo para Rescaldani cortó bien Maffini y de extremis cruce de Maffini te queda la pelota Rosales Rosales juega para Caineli tenemos cuánto 46 minutos de este primer capítulo gana el Deportivo Morón por un tanto contra cero gol de Orozco a los 15 de la primera mitad tapiza Talpone Talpone con Rosales allí la tiene Chiche Chiche otra vez para Talpone vuelve a jugar al medio para Pavón tranquilo Manso y Cancino estudiantes 46 minutos 30 de este primer capítulo la voy al 9 de julio para preguntar marcadores tiempo de juego se queda la pelota Correa se viene Correa Correa cambia para Pavón Pavón juega por la izquierda ahora para que la tenga el jugador de estudiantes Rosales Rosales la cambia para nadie Rosales para nadie gana de cabeza Maffini mete la cabeza el huevo se queda el balón a Caineli la pisa el trapito de San Guillermo que se perdió un gol increíble entrando como 9 la más clara la única clara que estuvo estudiantes en los primeros 45 minutos toca Caineli buscaba la falta dice que no va Talpone le pega un trancazo bárbaro a el número 3 a Coronel hay tiro libre para el Deportivo Morone en 47 de 48 esta es para usted le dice Comezaña a el número 8 estudiante Mateo así es el segundo amonestado en el León el número 8 Nicolás Talpone marcador y tiempo de juego en el 9 de julio en un ratito volvemos así para que se peguen 3 se infracciona sigue ganando la visita 1 a 0 sobre Atenas que juega con 10 viene le queda la pelota y tiro libre para el Deportivo Morone tengo tiempo para una Marce Dale gana el gallito 1 a 0 óptica contactología Padula línica 11.043 óptica contactología Padula lente de sol recetados comunicate con nosotros el 4, 6, 3, 7, 8, 88 óptica contactología Padula nuestra misión es tu mejor visión le pega largo Josué allá la pelotazo largo arriba la pelota que rebota último en Arturia mira come saña le va a bajar la persiana a estos primeros 45 minutos infla los cachetes hace la de Kiko y dice que no hay más palabras que decir tampoco historias que contar al cabo de los primeros 45 minutos viene el nuevo Francisco Urbano Morón el Deportivo le gana 1 a 0 a Estudiantes una línea en el comentario del entetiempo de Mateo Ordoqui Deportivo Morón se va ganando al entetiempo 1 a 0 tuvo un inicio muy importante todo esto apoyado por el aliento de su gente llegó el gol a los 15 minutos de Brian Orozco Estudiantes fue mejorando poquito a poquito tuvo la mejor alternativa con Nahuel Cainelli y se va perdiendo por la mínima al final de estos primeros 45 minutos volvemos al 9 de julio compañeros viene aquí casi 15 del segundo tiempo gana Ciudad de Bolívar 1 a 0 sobre Atenas hay un cambio lo presentamos la fusta barcería apoyos a la parrisa minutos pastas en palacio sando y se aceptó pedido la fusta barcería al 4 6 5 30 38 repasamos Cintia salió Marcelo Saqueira con las 7 ingresó Facundo Aguerre por el lado de Atenas salió Axel Juárez y Diego Oyola ingresaron Elías Escopón y Agustín Toraza bien ataca Ciudad de Bolívar la pelota viene para Roldán Roldán jugó afuera para que intente el centro Duarte la metía después de cabeza y de cabeza la terminó sacando Pereira la pelota le cae a Guerra pierde Guerra la roba Pereira y va entonces el Albo a intentar meterla contra Picon Rain por la izquierda es largo el pase será primero de Quiroga el de el conjunto visitante tocó hacia atrás para el arquero Cavalotti que revienta la mitad de la cancha arriba va peinando Rodríguez para que vaya por allí Duarte antes va a llegar por allí Juan Ignacio Barrera juega hacia atrás y vuelve a empezar el Albo freno lerdo rectificación de campanas y dijo cintas y patiza para frenos en puerredondos 1463 trae el teléfono 4640013 AGEC el gremio que piense en ustedes saluda a todos los trabajadores activos y pasivos afiliados y miembros de la comunidad mercantil en este primero de mayo el deseo de José Luis Oberto secretario general y consejo directivo de la gran familia empleado de comercio que informa en el torneo federal gol de huracán y gol de huracán las heras juan marital huracán las heras uno peñarón de san juan cero química río cuarto producto de equipamiento para pila y tratación equipamiento integral para laboratorios producto para artística artesanos segundo dar setecientos segunda y nueva vía mando norte químico porrique buñiz la tiene la joya quiroga recibe en la izquierda juega hacia adelante para que intente por allí mancilla lo marcaban a mancilla no hay falta dice el árbitro entonces hay lateral que favorece ciudad de bolívar 1640 gana la visita 1 a 0 ya le voy a preguntar a cintia tardivo vamos a repasar en realidad los amonestados que tiene el partido porque son varios pero antes le pregunto a agustín hurtado si está bien el resultado por ahora se mantiene esta victoria la mantiene ciudad de bolívar jugando bien lejos de su arquero Atenas muy desordenado sin ideas para atacar sufriendo por ahora el partido veremos si con los cambios logra modificar al guerreros hay que decir que el ingreso de Toraza le dio un poco más de movilidad en el medio pero sin embargo todavía no encuentra la pelota Atenas para poder hacerle daño a ciudad de bolívar sale Paniagua desde el fondo pelota para Toraza a la mitad de la cancha pierde Toraza y falta sobre el 20 tiro libre para Atenas entonces cuando se van a venir dos nuevas variantes las presentamos punto extremo sin nuevo lugar más amplio más actividades sala de musculación entrenamiento funcional pilates cama zumba spinning jog entrenamiento personalizado encontrarnos en Sobremonti Urquiza frente a la placita hundida tuti alquileres contenedores alquileres dobradores llamanos en celular 3584836826 Cintia te escuchamos ingresó Víctor Beralde con la 18 se retiró Javier Pereira ingresó Pablo Martínez y ahí te confirmo bien quién quién es el que se retiró me parece que es un rey el 9 sí un rey bien perfecto y va a ciudad y va a ciudad con Roldán se acerca al área pelota para Jerry tapó Bardín tapó Bardín enorme quedó el rebote metió al centro y mirá vos Bardín entre 2 y 3 terminó sacando la pelota al córner tiro de esquina cuando apretaba por allí a Guerre hay córner tiro de esquina que pobreza ciudad por más que se enoje Bardín me parece que en esta está bien era córner sí, sí tengo la sensación de que la termina sacando Bardín en una jugada extraña bien construida por Ciudad de Bolívar estuvo muy bien el arquero de Atenas atacó muy bien al delantero logró tapar el mano a mano y después en la segunda opción también logró quedarse con el balón después se terminó yendo fuera de la cancha hay córner que favorece al conjunto visitante que gana un acero gol de Urquijo a los 21 que ya no está en cancha 21 de la primera parte ahora tenemos 18 casi 19 del complemento y va Roldán uno de los interesantes del partido con Zurda metiendo el centro de cabeza la va sacando por allí Beraldi el balón sale por el costado ahí lateral que favorece Ciudad de Bolívar por la izquierda debe insumos venta herramientas especiales para traceres mecánicos puestas a punto extractores herramientas de precisión todo elijas y pulimientos para traceres representante exclusivo Pinturas Nogopay Nidio Felipe Rosa 120 seguinos en redes presenta la información Chevalier viví tu historia en ruta con Chevalier para conocer todos los destinos ingresa a nuevochevalier.com goles en la liga regional Facundo Martínez el segundo para Roncedo que le gana 2 a 0 Atlético San Pacho y Nicolás Villega el picante convierte el segundo para Municipal de la María que vence Toro 2 a 0 y ahora falta sobre Coyete y un buen tiro libre para Ciudad de Bolívar un córner abierto desde la izquierda no la pasa bien Atenas más allá de tener un hombre menos hay mucho nerviosismo bien nos decía Cintia Tarrido desde abajo está caliente el partido si se le fue la cabeza a Atenas en esa última jugada del primer tiempo en el cual se quedaron reclamando penal sobre Pereira vino la expulsión de Baima y no logra tranquilizarse Atenas no logra volver al partido desde la cabeza vendrá el envío desde el sector izquierdo con un zurdo Roldán para pegarle 2 en la barrera puso Bardín mucha gente en el área va Ciudad para tratar de cocinarlo Atenas se aferra a buscar el empate el centro va al segundo Palo y Scoponi termina enviando la pelota al córner sí señor tiro de esquina que favorece la visita Pami la mayor prestadora América Latina saluda a los trabajadores activos y jubilados en este primero de mayo reafirmando la necesidad de un estado presente libertad de elegir tu profesional nuevo plan de médico de cabecera sonrisa mayor nueva cobertura audífonos y previaje nuevo modelo de médico de cabecera y Gracias. 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 Bellucci con la número 18, 19 para Luis Silva y la 20 para Guillermo Villalba, abandonaron la cancha, el número 11, Rezo Reinaga, el número 8, Nicolás Talpone y el 10, Matías Rosales. Bien, y han comenzado los segundos 45 minutos, ya voy al 9 de julio, tres modificaciones, Bellucci, Villalba y Silva, Reinaga, Talpone y Rosales, se quedaron descansando tras los primeros 45 minutos, ahí lateral, para el chueco Damiana, dime, lo va a hacer con la número 4, gana de cabeza Surbrigen, mete la mano en lo que reclaman, mete Bellucci, así la alcanza a pivotear Rescaldani, viene cuerpeando García, viene corriendo, verterame, verterame para Orozco, viene cerrando bien hacia afuera, el jugador Arturia, la pelota va a ser saque de arco para el chupo Adrián Peralta, menos de un minuto de juego en el nuevo Francisco Urbano, Estudiantes, cae de manera parcial en su visita al Deportivo Morón. Complejo, gol de oro, cancha sintética de fútbol, 7, 5, 4, abierto todos los días a partir de las 15 horas, ubicado en el Elixirio Sánchez, 280, consultas, 358, 4, 19, 71, 26, presenta la información estructural, Ranquel, tenemos lo mejor en tecnología y calefacción con marca de garantía, para que te lleve lo mejor, además podemos asesorarte en todo momento en tu obra, Boulevard Bouteller, 27. En la primera nacional, el gol de Atlanta, Nicolás Mazola, Atlanta le gana Racing de Córdoba, 1 a 0. Pelota en el área, va Martínez Pein, hacia adentro, de punta, la termina sacando Facundo Quiroga, el de Ciudad de Bolívar, que metió un nuevo cambio, bien nos avisa nuestra querida compañera Cintia Tardivo, se vino Carlos Oliveira, ya no está Roldán, 16 por 10 es la variante, bueno ahora un choque entre dos futbolistas, se para el partido, tengo tiempo, vuelvo con vos, aquí la maneja Ferreira, un minuto cincuenta del complemento, toca Pavón, Pavón para Zurbrigen, levanta la cabeza, Zurbrigen, vuelve a buscarlo ahora para que juegue Correa Cabigliazo, toca por lo bajo para el tanque Silva, gira el tanque, bien por Silva, de punta le alcanza a jugar para Bellucci, la maneja Bellucci, Bellucci cambia por la derecha para que venga ahora Caineli, cruza el trapo, se viene Caineli, Caineli toca a Bellucci, la maneja Bellucci por lo bajo, la quiere meter para Bajamil, Bajamil para Caineli, Caineli manda al centro del costado derecho, Bisalba, la mandó desviado, viene corriendo Correa, Cabigliazo va a llegar nomás el de Cabrera, bien por Correa, se viene Cabigliazo, levanta la cabeza, vuelve hacia atrás, la pisa Correa, toca para Zurbrigen, allí la tiene Santiago, la maneja Zurbrigen, Zurbrigen para Maffini, la toca el huevo, el huevo le cambia ahora para Arturia, todo por lo bajo, rasante, Arturia sigue abriendo de un lado para el otro para Caineli, de la verde izquierda hacia la derecha va Estudiante, la maneja Bellucci, Bellucci quiere jugar por lo bajo, se interpone Calderón y mira la contra, que se le armó el Deportivo Morón ahora con Berterame, viene corriendo Berterame, por el segundo palo está García, también lo veo a Rescaldani por el medio, la saca Maffini, viene el huevo, bien Maffini, la controla Caineli, Caineli para que la tenga por el costado derecho Bellucci, cruza la mitad de la cancha en este preciso y Sante Bellucci, en la posición del ocho, juega Fernando, se toca para Pavón, Pavón para Arturia, Arturia la vuelve a tocar otra vez para el huevo, Maffini, tres minutos tenemos aquí en el nuevo Francisco Urbano, gana el Deportivo Morón por un tanto contra cero. De San Basilio para toda una gran región, es que ratas, cereales, se distribuye las plantas, semillas, comercialización de agroquímicos y fertilizantes, Avedra 70, San Basilio, todo lo que necesita para el kiosco, pensaste en Molina, hermanos, golos sin artículo, almacena en Río Cuartisona, caramelos, chuparitas, chicles y alatados, yerba, gacetitas, bebidas y mucho más, roba 1481, Whatsapp 35860, 25807. 36 en el 9 de julio sigue detenido el juego, la atienden a Ignacio Lucero, gana Ciudad de Bolívar, gol de Urquijo, 1 a 0 sobre el Albo, que juega con 10 por la expulsión de Baima. Me parece que, bueno, están pidiendo el ingreso de la ambulancia, sí, están haciendo los esfuerzos para que ingrese la ambulancia, hubo un choque en el área de Ciudad de Bolívar, entre un hombre de Atenas y otro... ¿Lucero es el de Ciudad? Bueno, Lucero es quien está, entonces, con inconvenientes... Toraza fue el otro. Toraza, bien, Toraza y Lucero. Exactamente. Lucero es quien está con inconvenientes, al parecer, estaban haciendo señas para qué ingresar a la ambulancia, hacia la tribuna, la ambulancia está en el sector de las cabinas, el choque fue en la otra punta de la cancha, evidentemente... Tiene un golpe en la nariz por lo que se ve acá. Bien, Cintia, perfecto. Un sangrado bastante complicado. Bueno, 37 ya. Tichán, imperializaciones, venta, colocaciones y los rasos, pvc, construcciones, ecosupro, probador, divisorios, revestimientos en Durlock, utilice tecnología avanzada. Sobre monte 2898, Municipalidad de Lea María, 95 años de historia, apoyando al deporte de toda actividad física, que contribuye al desarrollo integral y saludable de las personas en su individualidad, y en relación con los de más Municipalidad de Lea María, más deportes, más salud. Cinco minutos tenemos aquí en el nuevo Francisco Urbano, el juego también está detenido. El lateral lo va a hacer de manos, Damián Adín, lo busca Rescaldani. La controla el de León y juega bien para Orozco, se viene Brian, el autor del primero, cambia Brian para García, por el medio solo Coronel, se pasó Santiago, el centro cruzado de García, se salvó Estudiantes, no llegó Santiago Coronel por la izquierda, tras el desborde de García por la derecha, se ha salvado el León, estuvo cerca el gasito Ordoqui. Sí, por un muy buen desmarque de Brian Orozco en el medio, la apertura hacia la derecha para un impredecible Franco García, el centro pasado no llegó por el otro palo Santiago Coronel, cuando Estudiantes había arrancado mucho mejor el segundo tiempo. Queda la pelota ahora, Surbrijen, Surbrijen para Correa, Cabeleazo, allí la tiene Tomás Correa, Cabeleazo. Se la sacó de encima, Surbrijen, la hizo rebotar el Orozco, ahí lateral para el León, que hacer de mano Surbrijen, lo hace largo, buscándolo a Mateo, Mateo le viene aguantando con el tanquecilo, la saca como puede, el jugador Ferreira, mete la cabeza a Pavón, aguanta a Villalba, se viene Guillermo de punta, le pega a Calderón, alta al piso, el jugador viene, Berterame, le gana a la García, la recupera, Correa Cabeleazo, la pierde frente al Chueco Adim, y se viene el Deportivo Morón con Recaldani, Recaldani la cambia por la izquierda para que venga Coronel, abre que hace Santiago, le meto el medio para García, está el segundo, se robía en Arturia, se robía en Arturia en el nombre del padre, de la madre de Arturia, se salvó el León, se salvó el de los de Bajes, se salva Estudiantes, gana Surbrijen, le hace rebotar en Recaldani, over lateral para Estudiantes, en 6.30, el Deportivo Morón gana 1 a 0, pero está más cerca del segundo. Primero de más, hoy día el trabajador, saludamos a quienes con amor, compromiso, buen trato, trabajan todos los días cuidando la salud de nuestros afiliados, y es el de Pavi, la obra social más grande de América Latina, lo más completo, repuesto Renó, nacionales importados, encontralos en Maxi Renó, con la atención especializada de Gerardo Liscano y su gente, Maxi Renó en Estrada y Gobernador Guzmán. 39 para 40 del complemento, va el Albo, desde el fondo la revienta a Guerre, y un dato que no es menor, Agustín, gana Ciudad de Bolívar, 1 a 0, y ahora también se quedó con 10, porque Lucero está lesionado, fuera del campo de juego, siendo atendido, y ya utilizó todas las ventanas, el Indio Ortiz. Exactamente, así que Atenas ahora encuentra otro motivo para ir a buscar el empate, está reorganizando el equipo Ortiz, con uno menos, al igual que Atenas, Atenas, recordemos, está con 10 por la expulsión de Baima, a los 45 del primer tiempo. Y en ese contexto, ingresó Bruno Belfi con el 15, en Atenas por Luis Trejo, que saca número 2, también agotó las variantes ya el técnico Hereros. 40 minutos del complemento, saca Cavallotti, somos saquearco, doble trasme hoy, aquí en el 9 de julio, y en la cancha de Morona. La pelota la juega Gelfi, pelota para que domine Barrera, Barrera toca hacia atrás, para Paniagua, Paniagua empieza de vuelta ahora por la izquierda con Elías Escoponi, Escoponi avanza, balón para Mancilla, Mancilla en la mitad de la cancha, la tiene Mancilla, domina Mancilla, la tira larga para Martínez, pierde con Aguerre, que ha bajado después de la lesión de su compañero. Pelotazo largo, corta por allí, Escoponi a media, la ganó Rodríguez, que recién erró un gol increíble, hay falta de Escoponi, tiro libre para Ciudad en tres cuartos de cancha, 41 se cumplen, gana la visita, 1 a 0. Abrazo grande para Susana, que está sufriendo con estudiantes, lo dice Fernando Flavio, que está sufriendo con Atenas. Pelotazo largo, sí, perdón Pablo, pelotazo largo, para que le quede a Cainelli ahora, allí la viene aguantando, la recupera en la mitad de la cancha Belucci, se viene Belucci, somos saque de arco, desde el estadio nuevo Francisco Urbano, desde la casa del Gallito, la controla ahora, juega para Arturia, Arturia juega por lo bajo, la viene controlando como puede, Bajamit para que pase, el de San Guillermo, que se perdió un gol increíble, cuando se moría el primer tiempo, corta bien del fondo, Agustín Gómez, le pega largo el ex hombre de la gloria, cierra desesperado el huevo Gonzalo Maffini, se va apoyando en el chupadrión Peralta, casi 9 tenemos aquí en el nuevo Francisco Urbano, toca Peralta, Peralta para Surbrijen, no la pudo parar Correa Cabeigliazo, roba a Adin, Adin juega con el propio jugador Ferreira, la viene manejando el número 5 Ferreira, uno de los mejores en el conjunto local, la mete en el medio para Coronel, era Orozco, el que no llegaba, la recupera rápido Arturia, Arturia se la da a Bisalba, precisamente el ex deportivo Morón, se viene Bisalba, Bisalba la tira largo para Mateo, a ver qué hace Mateo Bajamice, quiere meter del área, Mateo cierra, desesperado el jugador número 2, el 6 en realidad Gómez, a ver salida desde la esquina, es Mateo o es lateral para el conjunto celeste, ya lo hicieron, perdón, es lateral, mirá el caño que metió Bajamice, dice que se levante, el árbitro Comezania, a ver salida, la controla Arturia, después de esta voy al 9 de julio, para ir cerrando allí el partido, le queda la pelota rápido a Cainelli, tenemos casi 10 minutos de este complemento, tocan para Bellucci, Bellucci la leva hacia arriba, la saca de cabeza, Maxi Coronel está mejor estudiante, los cambios le han sentado bien, al equipo de Vázquez, principalmente Bellucci, la viene manejando ahora Fernando, la tiene Bellucci, Bellucci juega buscándolo a Bisalba, le ganó Bisalba bien, se puede meter del área, atención, manda al centro de espeja, con el pecho, la termina sacando Maxi Coronel, y la manda a la chapa, se ha salvado el Deportivo Morón, hoy al 9 de julio, 10-20, antes colmarse, aquí el gallito le gana un acero al Leo, todos los repuestos para su auto, como todos los tiene, LR repuestos, accesorios, autopartes lubricantes, repuestos originales, Renewal Bag, en general Paz 1240, viví tu historia en ruta con Chevalier, para conocer todos los destinos, ingresa a nuevo a chevalier.com, 43 y fracción, la tiene Bardín, va el Albo a buscarlo, no, volvió, Lucero, por el tanto, quedan los 12, con 10, y ganando Ciudad de Bolívar, 1-0, Agustín, y Veraldi, es una especie de, fullback, de equipo de rugby, en estos momentos, está parado de último orden, de hombre, ordena todo desde el fondo, y es lanzador también, la tiene Scoponi en la salida, se va el partido, y el Albo va a buscar el empate, va Scoponi desde la izquierda, jugando más a la izquierda, para la joya Quiroga, ahí va Facundo, mirando el área, le levanta la mano Martínez, como indicando, qué es lo que tiene que hacer, va por bajo para Scoponi, pelota para Mancilla, Mancilla que esquiva a los teros, juega otra vez para Scoponi, otra vez para Mancilla, pierde con Aguerra, después comete falta, sí señor, hay tiro libre para Ciudad de Bolívar, en la salida, 44 ya, sí, al parecer va a ingresar de nuevo, Facundo Quiroga, con vendas en la nariz, viene, vuelve, es Lucero, ¿verdad? el número 6, o Quiroga, bien, me parece que es Lucero, el número 6, el número 6, perdón, me equivoqué yo, Ignacio Lucero, bien, vuelve Lucero, que parece tener una máscara, parece una momia, si uno le mira el rostro, salida para Ciudad de Bolívar, 44, 30 ya, primero de mayo, Día del Trabajador, saludamos a quienes con amor, compromiso y buen trato, trabajan todos los días, cuidando la salud de nuestros afiliados, y hacen de PAMI la obra social más grande, Latinoamérica, PAMI cada día más, medicamentos seguros, y a tiempo entregamos en 24 horas, nos comprometemos con importancia, mantener intacta, la cadena de frío en ciertos medicamentos, transporte imperio, tu mejor opción, Perón Centro, 145, y aquí el juego está detenido, Charla Nardosa, con sus dirigidos, está el arquero Joshua Yala, ahora tirado con alguna dolencia, 12 minutos 30, el complemento, el deportivo Morón le gana al León, por un tanto contra cero, gol de Orozco, voy al 9 de julio, para cerrar el partido allí, compañero, perfecto, ya en tiempo adicionado, estábamos 45 y fracción, va el Albo Martínez, pivotea, la mete la joya, Quiroga en la puerta, la apuntó Gelfi, Barrera remataba, da la humanidad, de quien recién vuelve a ingresar, Lucero, quedó el remate, después de media distancia, totalmente desviado, de Tomás Martínez, ahí saque de meta, para Ciudad de Bolívar, se toma todo el tiempo del mundo, Cavalotti, el arquero de la visita, Auto Ingeniería, tercer modelo, el lunes a viernes, horario corrido, 817, todo tipo de cambios, aceite, filtro, fluidos, potenciación, Roma 1569, todo lo que necesitas para el kiosco, pensaste, en Molina Hermanos, golos, el artículo, almacén, en Río Cuartisona, caramelos, chupanetas, chicles, en la tabla, observa, gasetitas, bebidas, y mucho más, Roma 1481, contacto 35860, 25807, 46, no sé de cuántos, porque no vicio adicionó ya, el árbitro Guillermo González, viene a la izquierda para Quiroga, se manda la joya, justo en el cierre a Guerre, que empezó siendo media punta, y ya es un lateral más, por el sector derecho, le cae Scoponi, Scoponi entregando para Veraldi, que como dice el comentarista, juega de fullback, y desde allí pelotea, en este caso a la derecha, para que intente Paniagua, Gelfi la punteó en el fondo, cierra Lucas Coyete, el hermano de Mateo, del Coyete de Atenas, los hijos de Walter Gastón, y aquí la va llevando Jerry, Jerry que engancha, desaparece falta, sobre el hombre de Ciudad de Bolívar, tiro libre, para la visita, 46-50, si te parece Agustín, vamos redondeando, en un par de líneas, el concepto, más allá de lo que puede ocurrir, en estos instantes finales, ¿no? Hasta aquí se va yendo el partido, con un Atenas que cae derrotado, en parte por su ineficacia, en aquellos 10 primeros minutos, en los que jugó mejor, tuvo situaciones, y no pudo convertir, y en parte porque después, de recibir, el tanto del visitante, no pudo nunca reencontrarse, con el juego, después vino la expulsión, y ya con el desorden, que eso generó, le costó aún más, generar situaciones, y llegar al empate, termina perdiendo, ante un equipo, que tiene más experiencia, y hoy tuvo más eficacia. La tiene la cosa, Quiroga ya pasó, por el nuevo Francisco Urbano, para preguntar, tiempo de juego, y marcador, entre Morón y Estudiantes, la pelota viene para Toraza, Toraza va como puntero, derecho enganchó, se metió en el área, está, lo trabaron justo, lo trabó justo, Lucero no definió bien, Toraza, y después de punta, la termina reventando, Coyete, para que, y se las ingenie Rodríguez, en la lucha, con Barrera, ganó Barrera, ya la tiene Bardine, marcador, y tiempo de juego, en la cancha de Morón. 15 minutos, 15 del complemento, el gallito le sigue ganando, Estudiantes por un tanto, contra cero. Aquí 48, es dramático el final, pierde Atenas, 1 a 0, la visita nuevamente, ya con 11 hace un rato, y el Albo va, a buscar la igualdad, por la heroica, va, ahora Toraza en la derecha, le pasa por allí, Gelfis entra a la puerta, del área de punta, la termina sacando, el Quiroga de Ciudad, después, Rodríguez cabecea, la mitad de la cancha, le va a caer a la joya, Quiroga, el de Atenas, que juega hacia atrás, para Bardín, Bardín de una, mete un bochazo largo, el balón, en la mitad de la cancha, no puede barrera, ganaba Jerry, la sacaba de cabeza, y hay lateral, para el Albo, que ya hace Gelfis, por la derecha, rápido, intenta barrera, lo marcan bien, era Coyete, el que evitaba, que avanzara el hombre de Atenas, no pudo evitar el lateral, hay reposición de manos, para Atenas, que va, y va. La pasión es regional, Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, construyendo la liga, que nos merecemos, lo más completo, repuesto Renault, nacionales importados, encontrarlos en Maxi Renault, con atención especializada, Gerardo Lejano y su gente, Maxi Renault, en Estrada, y Comandador Guzmán. 49 se cumplen, Ciudad de Bolívar, logrando un muy buen triunfo, en Río Cuarto, Atenas, que no ha logrado, doblegar este equipo, que sigue invicto, estimado Agustín. Que sigue invicto, que está puntero, y que en la próxima fecha, enfrentará a Ferro de Pico, en condición de local, Atenas, viaja a San Juan, para ver si la acompañan, al de Chimbas. Bien, en el cierre de la primera de cuatro ruedas, de la fase clasificatoria, Veraldi la tocó atrás, medio complicado para Scoponi, que alcanza a reventarla, a la mitad de la cancha, va sacando por allí Quiroga, después le cae el balón, a Mancilla en el medio, gira Mancilla, viene por la izquierda, 49-30 tenemos, va Mancilla, intenta una vez más el árbol, lo tiene cerca Quiroga, la pelota va para la joya, la joya va contra el banderín, domina Quiroga, como puntero izquierdo, quiere ganar algo, Quiroga vuelve hacia atrás ahora, le cae a Mancilla, se impone el centro, se acomoda Mancilla, enganchó ante la marca, y después tiró un autopase, no prospera, pero hay córner o no, nos salió la pelota, sí, terminó dando en Mancilla, terminó cerrando bien a Guerra, entonces, ahí saque de meta para Ciudad de Bolívar, paso nuevamente por la cancha de Morón, marcador y tiempo de juego, Julián Marengo. 17-20 de este complemento, Morón le sigue ganando 1-0, a el conjunto de estudiantes de Río Cuarto, lo expulsan a Fabián Nardosa, porque se realiza una modificación, el ingreso del número 13, de Santiago Cubicín, se retira el número 11, Santiago Coronel, resulta que el propio Nardosa, vivo, viejo del ascenso, le dio mal en el papelito del asistente, casi lo sacan a Berterame, y se dio cuenta con Esaña, que había una trapizoña, así lo terminaron expulsando, en definitiva, a el técnico del Deportivo Morón, va a haber cambio en estudiantes, en un ratito lo contamos. 50 y fracción, aquí la tiene Cavalotti, va a ganar Ciudad de Bolívar, porque el árbitro ya se llevó el silbato a la boca, veremos si le da alguna más, saca Cavalotti, pelotazo largo, Balón que controla en el fondo, por allí Paniagua, juega hacia afuera para Barrera, tendrá una más el Albon, Marcan, allí abajo la pelota sale, hay lateral para Atenas, ya en la mitad de la cancha, va a Barrera apurado, como todo Atenas, Balón para Gelfi, Gelfi que la pone de una en órbita, para que vaya Martínez, sin compañía de cabeza, la va sacando Facundo Quiroga, el de Ciudad, después revienta como puede Quintana, el balón le cae a Gelfi, balón a la derecha para Toraza, va Toraza, pelota a la puerta del área, para Mancilla, alcanzó a puntear la Mancilla, pero ya la tiene Cavalotti, uy, después Mancilla, se lo llevó puesto a Cavalotti, y el árbitro, calculo que le va a sacar a Amarilla, cuando quedan todos discutiendo allí, porque fue con bastante vehemencia, el hombre de Atenas en 51-31, Agustín. Exactamente, sí, ya ha pasado de revoluciones Atenas, apurado como ha estado en todo el segundo tiempo, sin encontrar los caminos, Mancilla terminó impactando al arquero, y me parece que, salvo que el árbitro chaqueño tenga muchas más ganas de jugar, me parece que allí estará ya el final del partido, cuando se ponga nuevamente el balón en juego. Una amarilla para Mancilla, y Cavalotti, que demora un segundito más en recuperarse, 52 minutos ya, gana Ciudad de Bolívar, 1-0 el gol de Urquijo, allá por los 21 de la primera parte. AG, que el gremio que piense en usted, saluda a todos los trabajadores activos y pasivos, afiliados y miembros de la comunidad mercantil, en este primero de mayo, deseo de José Luis Oberto, Secretario General y Consejo Directivo, de la gran familia de empleados de comercio. Ganaba Toraza de cabeza en la mitad de la cancha, Coyete la tira larga, después revienta Barrera, a correr y a correr, va buscando Martínez, antes va a llegar Quiroga, el de Ciudad, que cierra, y después la revienta, la pelota a la mitad de la cancha, el balón sale, ahí lateral para Atenas, que tendrá una más, 52-40 tenemos, vendrá la reposición de mano, lo quiere hacer Barrera rápido, busca destinatarios cerca, están todos marcados, claro, la pelota viene para Toraza, la marcan a Toraza, la termina sacando Jerry, otro lateral para el Albo, se es frente al área grande, va a Barrera, quizás la última, la pelota viene hacia atrás para Veraldi, se impone el centro, viene el centro de Veraldi, llovido, segundo palo para Quiroga, de cabeza la sacó Aguirre, le cae Scoponi, un centro pasado, y la pelota se pierde por línea, de fondo hay córner, hay córner, hay córner para Atenas, ya había salido, cuando la metía Scoponi Agustín, exactamente, eso fue lo que sucedió, es la última seguramente del partido, va todo Atenas, en busca del empate, Bardín parado en el círculo central, 53 y fracción vendrá, el envío de Quiroga, la joya para pegarle desde la izquierda, viene el centro, llovido, segundo palo, de cabeza, la sacaba por allí Rodríguez, y después de cabeza, también la terminó, sacando guerra, y cuando la reventaban a la mitad de la cancha, a los 53-30, el árbitro del partido, Guillermo González, el natural de resistencia, marca el final del juego, en el estadio 9 de julio, Atenas no pudo con Ciudad de Bolívar, ganó la visita, 1 a 0, gol de Urquijo, a los 21 de la primera parte, el Albo, terminó con 10 por la expulsión de Baima, cuando expiraba el primer tiempo, ha perdido Atenas, ha ganado Ciudad de Bolívar, brevemente Agustín, ¿por qué? Porque fue eficaz el visitante, porque logró convertir en el momento justo, para ponerse enfrente, y porque después Atenas no tuvo la claridad, para ir a buscar el empate, tercer partido, seguido sin victorias para Atenas, en el 9 de julio, deberá ir a ganar a San Juan, para recuperar algo de lo perdido aquí. Muchas gracias, fuerte abrazo. Será hasta la próxima. Abrazo grande, también Cintia Tarribo, por hacia abajo, gran trabajo. Muchísimas gracias, saludos a Julián, buena transmisión para eso. Nos quedamos con Julián Marengo, con Mateo Ordoqui, con Morón y Estudiantes, fuerte abrazo muchachos. Bien, y gracias Pablo, aquí hay lateral para Estudiantes, el partido está 1 a 0, a favor del Deportivo Morón, se han producido cambios hace instantes, Sordoqui reconfigura el medio campo, el mendocino Vázquez. Así es, ingresó con la número 17, Emanuel Quinteros, y dejó la cancha, el número 7, Tomás Correa. Bien, así, a ver un cambio también en el Deportivo Morón, le queda la pelota al tanque, Silva engancha el tanque, pasó frente a Maxi Coronel, le duele la vida, a Maximiliano Coronel, cuando se va a venir una modificación, en el gasito de Morón, tengo tiempo Marce, ahí lateral para el Celeste, lo va a hacer Sur Brigen, en 23 gana el Deportivo Morón 1 a 0. Tichan, imperializaciones, venta de colocación de Cielo Razo, PVC, construcción en seco, Superbord, divisorios, revestimientos en Nurlock, sobrebón de 2898, el mercado ganadero del centro del país, Talano Mano le invita a su próximo remate, televisado viernes 19 de mayo a las 14, por Canal Rural, solicite filmación, llave al 0358-46-50-890, informes, talanomanos.com, Bundoar, que informa. En Liga Profesional hay penal para Independiente, en 9 del primer tiempo, penal que va a ejecutar Martín Cauteruccio, por ahora, Independiente Belgrano 0-0. El segundo cambio en el equipo local, ingresó con la número 14, Pablo Cáceres, y se retiró con la número 9, Ezequiel Rescaldani. Muy bien, muchísimas gracias, Mateo, le va a quedar la pelota, Arturia, juega Arturia, Arturia, buscándolo a Caineli, cruza la mitad de la cancha el trapo, allí la maneja Caineli, viene jugando ahora, para que la tenga Mateo Bajamit, levanta la cabeza Mateo, quiere jugarlo para el tanque, la aguanta Silva, gira, bien Luis Silva, le queda el balón a Surbrigen, viene estudiante, se acomoda a Surbrigen, manda al centro de Cáceres, que la dejan pasar, para Mateo, pero la pelota le queda al trapo de San Guillermo, que busca revancha, y la toca con Vizalba, a ver que allí Vizalba la perdió Vizalba, el ex hombre del Deportivo Morone, el lateral es para el Celeste, para el León, en casi 24, también una marce rápido, Inmobiliario Álvarez Abella, venta alquileres, administración de propiedades, visita nuestro sitio web, alvarezabella.com, San Martínez, Giremitre, lo va a hacer de manos al lateral, Caineli, se la dejó al medio, para que venga Belucci, saco de Belucci, que no prospera, le meten con todo abajo, la tocan con la mano, dice que no come Zania, cobra falta de Belucci, contra la humanidad, el jugador Ferreira, ha reconfigurado la mitad de la cancha, parecía que con Belucci, tenían contacto los de arriba, pero solo algunos espasmos estudiantes, en el complemento Ardoqui. Sí, ahora con los cambios, son cuatro en el medio, Pavón con Belucci, ambos con diferentes características, por izquierda, va Emanuel Quinteros, por derecha Guillermo Villalba, los dos nueves de área, Luis Silva y Mateo Bajamich. Se queda la pelota, el tanque Silva, viene corriendo con todo, a ver si llega, la saca, de punta Calderón, pero la pelota le queda ahora a Quinteros, el que ingresó hace un rato, nada más, por el hombre de estudiante, la maneja Belucci, quiere mandar el centro por lo bajo, para Mateo, 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 a la quiso meter Mateo de primera, tiene un gol, era un golazo, Surbrigen también, la quiere colocar desde afuera, se hace dueño de la pelota, Pavón, Pavón, va para Villalba, se viene Guillermo, va Villalba, se le individual, al piso, el chueco Adín, rebota, en la humanidad de Adimia, y lateral, viene arriba para estudiantes, que hará Surbrigen, en 25 minutos de este, el complemento va al León, van los de Vázquez, lateral, arriba, rebota, le quedó a Villalba, quiere mandar el centro a Villalba, demasiado pasado, no va a llegar Quintero, a ver si llega, llega Quintero, antes que se vaya la pelota, llega Emanuel, la tiene Quintero, centro atrás, ahí está, le pegó desde atrás, llegaba, a dar una mano, el jugador Arturia, mira vos a Gastón, es buena la jugada de estudiantes, porque pisa el área, porque más allá de irse largo, el centro de Villalba, llegó Arturia, sorprendiendo, remató de primera, le faltó, un poco de fuerza, al remate del número dos, si, primero, muy bien, Emanuel Quinteros, evitando que esa pelota se vaya, percibió muy bien el espacio, la subida, de Gastón a Arturia, el remate de primera, le faltó dirección y potencia, al disparo del central de estudiantes, se quedó la pelota, Maffini, se la saca de encima el huevo, la controla, Adin, Adin juega para Ferreira, Ferreira toca ahora para Berterame, la maneja Berterame, Berterame juega por lo bajo, para el número 13, estamos hablando de Cubicins, allí la controla otra vez, Ferreira, y falta, el Surbrijen contra Berterame, lo levantó por el aire, el 3 de estudiantes, al 8, el Deportivo Morón, esta, la vez de colores, para usted, le dice, el árbitro del partido, al número 3 de estudiantes, a Santiago Surbrijen, el tercer amonetado, en el equipo visitante, el número 3, Santiago Surbrijen, hay tiro libre para el León, el juego está detenido, tengo tiempo, Marce, para una, con el gasito arriba, 1 a 0 del marcador, Municipalidad de Eliamaría, 95 años de historia, posando el deporte de toda la actividad física, contribuye al desarrollo integral, y salvable a las personas, en su individualidad, y en relación con los demás, Municipalidad de Eliamaría, más deporte, más salud, le va a pegar, el número 10, Brian Orozco, el autor del tanto, para el conjunto del gasito, a los 15 de la primera mitad, le va a pegar Brian, le va a pegar Orozco, al tiro libre, viene el centro, arriba de Orozco, pasado, ni centro, ni tiro al arco, ni chicha, ni limonada, va a ver salida, para el chupaper alta, en 27-20, sale estudiante del fondo, que cae en el nuevo Francisco Urbano, complejo del diablo, cancha sintética de fútbol, 7-5-4, abierto todos los días, a partir de las 15, ubicado en el Liceo Sánchez, 280, consultas, 3-5-8-4-19-7126, el centro de salud municipal, está totalmente renovado, ya cuenta con nuevos consultorios, cámaras de vacunas, y más comodidades para vos, estamos finalizando las últimas etapas, de una intervención histórica, integral, del edificio, que esperó décadas, gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une gestión, Juan Manuel Lamosa, que informa, final en Liga Regional, ganó San Martín de Maquena, 1-0 sobre Rivero, su gol de Valentín Almada, le queda la pelota, ahora Ferreira recupera, la saca del fondo, el jugador de, el deportivo Morón, que se va refugiando despacito, y por las piedras, y estudiantes, va encontrando su identidad, al menos su comodidad, en este complemento, 28 tenemos, toca para Quintero, Quintero para Caineli, Caineli para Mateo, sale jugando del fondo, el jugador Agustín Gómez, viene cuerpeándola, con el jugador Quinteros, la toca, la recupera, estudiantes ahora, con Quintero, Quintero juega para Pavón, todo el deportivo Morón, está en su terreno de juego, mirá, con la salida de Rescaldani, ha perdido un referente de área, y se va cobijando despacito, y por las piedras, la cambia a Bisalba, Bisalba la cambió, para el de San Guillermo, se viene el trapo, saca el centro, el trapo, saca el centro, el trapo, Josué, arriba, allá, se queda con la pelota, no es descabellado, decir que, desde las intenciones, desde el dominio, del territorio ajeno, es el mejor momento, de estudiantes en el partido, sin incomodarlo a Ayala, sí, no llega con peligro, al arco deportivo Morón, pero el ingreso de Bellucci, y de los otros futbolistas, le ha dado otra idea, otro ritmo a estudiantes, principalmente, el juego que puede aportar, el ex River y San Lorenzo, mucho mejor, si comparamos el segundo tiempo, con el primero de León, se vienen dos cambios, en el deportivo Morón, el 15 y el 20, se va a venir, el jugador a Leone, va a venir Agustín a Leone, en el terreno de juego, y también en el 15, ya veremos quién es, Santiago Úbeda, el ex hombre de Independiente, Rivadavia, tengo tiempo para una, Marci, mientras tanto, los presentamos, primero de más, hoy día del trabajador, saludamos a quienes con amor, compromiso y buen trato, trabajan todos los días, cuidando la salud de nuestros afiliados, y hacen de papi, la obra social más grande, de Latinoamérica, en el estructural Arranquil, tenemos lo mejor en tecnología de calefacción, con marca de garantía, para que te lleve lo mejor además, podemos asesorarte en todo momento, en tu obra del plano inicial, hasta la instalación final, para que puedas calefaccionar tu hogar, de manera eficiente, en la casa de la batería, no solo vas a encontrar la batería, de las mejores marcas, sino también motores de arranque, enterradores, y todos los repuestos eléctricos, para el automotor, en Avenida Sabatini, 3060, Joyerí, Rogería, Pestu, y Hermanos, un apellido con historia, en el mismo lugar de siempre, Sobremonte, 952, en Carrerillo, se avanza, y la nueva planta de Fruendez, Cloacales, con una inversión, de más de 100 millones de pesos, para solucionar un viejo problema, y brindar, una mejor calidad de vida, para todos los vecinos, Municipalidad de Carrerillo, gestión, Iván Galfré, que informa, en Primera Nacional, lo empató Racing de Córdoba, sobre el cierre, José Méndez, Racing 1, Atlanta 1, ya es final, también terminó en Mar del Plata, Alvarado, Cayón de Temperley, 1 a 0, desde San Basilio, para toda una gran región, es Garrata, Cereales, el distribuidor de las bandas, semillas, comercialización de agroquímicos, fertilizantes, Saavedra 70, San Basilio, Franco García, Sumate, hace quedar, con nuevo equipo deportivo radial, de LV16, se escucharon lunes a viernes, de la 19 horas, publicita con nosotros, 3584-396537, ahora sí, volvemos, José Lecanche Morón, gracias compañeros, ahora sí, volvemos aquí, desde el estadio, en un ratito, contamos las modificaciones, le viene manejando V, uno de los ingresados, le queda la pelota, Quinteros ahora, la quiere mandar, por lo bajo, Quinteros la saca, como puede, el propio jugador de Morón, toca rápido, con peluche a Leone, viene corriendo, Adim, Adim juega, largo, le queda la pelota, Maffini, bueno, las dos modificaciones, en fin, Mateo, así es, se retiraron con la número 7, Franco García, y con la 10, Brian Orozco, ingresaron con la 15, Santiago Ubeda, y el número 20, Agustín Alione, se viene Quinteros, Quinteros, para que le quede la pelota, Mateo, Mateo quiso jugar por lo bajo, la pelota que rebota, en su marcador, y le cae Mancita, Chanchita, a Josué, a Yala, al guardameta, bueno, la valía del plantel, del conjunto, de, que dirigen Ardoza, no, se retira Orozco y García, ingresan peluche a Leone, y Santiago Ubeda, dos jugadores, que serían titulares, en cualquiera del resto, de los equipos, de la primera nacional, en 32 minutos, le pega, arriba, Josué, a Yala, gana de cabeza, medias Caineli, le queda la pelota, Cubicins, la va a dejar salir, el propio Cubicins, ahí lateral, para Morón, por la izquierda, y en ataque, lo va a hacer de mano, el número 13, Marce. Primero de mayo, Día del Trabajador, saludamos a quienes con amor, compromiso y buen trato, trabajan todos los días, cuidando la salud de nuestros afiliados, y hacen de PAMI, la obra social, más grande, Latinoamérica, PAMI, cada día más, Transporte Imperio, retiramos desde tu domicilio, hasta la entrega y la puerta del destinatario, sin moverte tu caso, negocio, brindamos, un servicio rápido, efectivo y confiable, Transporte Imperio, tu mejor opción, Perón Centro, 145. Se queda la pelota ahora, Leone la pierde Peluche, le pega de punta, como puede el jugador Agustín Gómez, no puede cortar la pelota, el jugador Pablo Cáceres, la recupera rápido, Estudiantes ahora con Pavón, la vuelve a robar, Berterame, Berterame juega para Ferreira, Ferreira para el Peluche, se viene a Leone, va Agustín, Agustín a Leone, toca, ahora por el costado, izquierdo para que venga Cubicince, el balón que rebota, en la humanidad del hombre de Estudiantes, se va a perder al lateral, no encuentra al norte Estudiantes, no encuentra la manija, más allá de algún que otro retroceso, el Deportivo Morón, no puede hacerse dueño de la pelota, y por lo tanto no puede plasmar las intenciones de empate, Mateo. Sí, ha mejorado Estudiantes, pero le falta poder llegar al arco, con peligro de Josué Ayala, el ingreso de Silva, le da otras características, lo libera un poco a Mateo Bajamich, pero le sigue costando al equipo de Río Cuarto, poder progresar con claridad. Así mete Beluche, en la mitad, rebota en su marcador, y la pelota se pierde al lateral, que será para Santiago Surbrigen, 33 minutos, de el complemento, se viene el quinto y último cambio en el León, ¡lo presentamos! Óptica y contactología Padula, Hipolítico 6.043, óptica y contactología Padula, Lente de Sol, Recetado, comunicate con nosotros al 463-7888, La Fusta, Bracería, Pozos a la Parrilla, Minutas, Pastas, Empalaz y San Luis, Pedidos, 465-3038. El último cambio en Estudiantes, ingresó con la número 15, Nery Leyes, se retiró el 5, Álvaro Pavón. Punto, este nuevo lugar, más amplio, más actividades, a la musculación, entrenamiento, funcional, Pilates, Cama, Zumba, Spinning, Yoga, sobre Mondiur, quizá. Bien, Marce, hay tiro libre en la mitad para Estudiantes, decía el cambio de puesto por puesto, de jugadores de características similares, afuera Pavón, adentro Nery Leyes, le queda la pelota a Maffini, Maffini para Arturia, la maneja Gastón, Arturia juega para Cainelli, 30 y casi 5, tenemos del complemento, 1 para el Deportivo Morón, 0 para Estudiantes de los 15, nos pierde el León, cuando se llovía absolutamente todo, aquí en la casa del Gacito, lo terminó marcando Orozco, luego de un rebote del Chupa Peralta, le queda la pelota ahora Quintero, Quintero para Arturia, Arturia juega, es primera buscándolo a Peralta, Peralta para Maffini, la controla, el huevo Gonzalo, va saliendo Maffini, la mete largo, arriba, arriba, gana, el cabeza del jugador Calderón, se interpone, Cubicins, saca Calderón como puede, recupera Cainelli, que anda dando vueltas por aquel sector, se la viene dejando, a Quintero, comezaña de 3 cuartos de hectárea, más o menos, dice que no hay nada, el peluche a Leone, abre las piernas, la termina perdiendo, los murmullos, contra el peluche, bien por el Chueco Adin, que le gana, al propio Bisal, lo viene corriendo, por este costado, el hombre de Estudiantes, a ver si le queda Surbrigen, quiere mandar el centro de Espeja, como puede Ferreira, le quedó la bocha a Bellucci, falta, dice que no comezaña, sí, falta contra Bellucci, tiene un buen tiro libre, Estudiantes, un buen tiro libre el Leone, quien te dice que el Celeste, lo encuentre por arriba, lo que se le niega por abajo, Ordóquí. Sí, sin duda, la pelota parada puede ser, un recurso vital para destrabar, este momento que atraviesa Estudiantes, un gran control de Bellucci con la rodilla, para poder perfilarse el arco, se lo termina llevando puesto, se ante a Gucubicín, y la oportunidad que buscaba Estudiantes, aquí la tiene. Bueno, Bellucci para pegarle, con la gamba derecha, para mí no se lo saca nadie, se abre Cainelli, será jugada preparada, uno imagina, porque charló con Cainelli, está cerco y está lejos, para pegarle el arco, tres cuartos de cancha del centro, levemente recostados a la derecha, a Fernando para pegarle, no va a haber espacio, para que se meta algún otro, desde el costado, metiendo la diagonal, va Bellucci para pegarle, a Fernando, 36 minutos 40, este, complemento va a Bellucci, que sea, a Bellucci que sea, le pegó por arriba, del horizontal, el tiro de Bellucci, volaba Joshua Ayala, no le pudo dar la rosca, ni la fuerza necesaria, el ex hombre de la Luchy de Neubel. Fue buena la ejecución, de Fernando Bellucci, por encima de la barrera, esa pelota, que no terminó, de tomar el efecto suficiente, se movió, hacia su costado izquierdo, Ayala, una oportunidad, que tuvo estudiantes, y se le fue por poquito. Sale Joshua Ayala, del fondo, 37 tenemos, cuando piden la atención, el ingreso sanitario, para un hombre delgacito, tengo tiempo, Mara, se gana el local 1-0. Tuti alquileres, contenedores, alquiler de obradores, a manos, al celular, 3, 5, 8, 4, 83, 68, 26 de Benzumos, 20 herramientas especiales, para traceres mecánicos, puestas a punto, extractores, herramientas de precisión, todo lijas y pulimientos, para traceres, Chape Vindura, Indio Felipe Rosa, haciendo 20, ¿qué informa? Más finales en liga regional, ganó Roncedo, 3 a 0, sobre Atlético San Pacho, ganó de visitante, del Deportivo Municipal de Aria María, 3 a 2, a Toro de Moldes. El juego está detenido, todavía, recién tranquilo, Manso y Cancino, ingresan los camilleros, aquí tenemos 37, casi 38, se va a ir llenar cerca de 10, acuérdense, por lo que estuvo detenido, el del partido, tengo tiempo, Marce, dame otra. Autoingeniería, tazel modelo, el lunes a viernes, horario corrido, 8 a 17, todo tipo de cambio, aceite, filtro, fluido, potenciación, Robo 1569. Dame otra, recién, recién está sentándose en la camisa, el número 5, Ferreira. El mercado ganadero del centro del país, Talano Hermano, limita a su próximo remate televisado, viernes 19 de mayo a las 14, por Canal Rural, solicite filmación, llave al 0358465890, informe, talanormano.com.ar. Recién se retira Ferreira, esto va a seguir, tranquilo, Manso, Cancino, la camisa que teníamos en el campito, poco más le faltan dos palos, con un pedazo de leones, y esa es la camisa, que utiliza el deportivo Morón, el juego detenido, casi en 39 de marzo, ganan los de Nardosa, que se fue expulsado por 1 a 0. Todos los repuestos para su automotor, los tienen, repuestos, accesorios, autopartes, lubricantes, repuestos originales, Renewal Bank, General Paz, 1240, inmobiliario, Álvarez Abeza, venda alquileres, administración de propiedades, visitar nuestro sitio web, alvarezabeza.com, San Martínez, Quiremitre, Municipalidad de Le María, 95 años de historia, apoyando el deporte, toda actividad física, que contribuye al desarrollo integral, y saludable de las personas, en su individualidad, y en relación con los demás. Bien, Mateo, bueno, que ingrese Ferreira, porque el deportivo Morón, no tiene más ventana, no tal como lo decía, fuera del aire. Sí, así es, obligado el número 5, de regresar al terreno de juego, porque dejaría su equipo con 10. Bien, exactamente, tiene una modificación más por hacer, pero no tiene ventana, el equipo de Fabián Nardosa, el lateral es para Santiago Surbrigen, lo va a hacer el ex hombre de Unión de Santa Fe, le esconden las pelotas, a estudiantes se la tiran al terreno de juego, hará que el propio Comezaña, en definitiva, termine de detener el juego, el juego está detenido, valga el juego de palabras, dame una, marce, cuando el lateral lo va a hacer Surbrigen. Bacheto Desinfectadores, te ofrece el manejo integrado, plagas para tu empresa o institución, somos una empresa familiar, con calidad internacional, José Verdi, mil trescientos cuarenta y tres, teléfono ciento cincuenta y seis, cero quince, quinientos cincuenta y cinco. Le va a quedar la pelota, bien Marcia, ahí leílo por privado, entonces vamos, como bien lo mencionás, hay tiro de esquina, para el León, para el Celeste, le va a pegar Belushi, el cronómetro, marca casi cuarenta del complemento, y en el centro arriba, se fue desviado, el centro de Belushi, a cualquier parte, tengo tiempo Marce, va a salir el gallito, con las manos por la izquierda, con el marcador uno a cero, a favor de los de Nardosa. Todo lo que necesitas para el kiosco, pensaste en Bolin Hermanos, conocí el artículo, almacena el río, corta y zona, caramelo, chupaletas, chicles, el atado, serba, galletitas, bebidas y mucho más, robo mil cuatrocientos ochenta y uno, contacto tres cinco, ocho sesenta, veinticinco, ochocientos siete, viví tu historia en ruta con Chevalier, para conocer todos los destinos, se ingresa a nuevachevalier.com. Le queda la pelota ahora, para que venga el jugador Surbrigen, viene corriendo con la trece en la espalda, Surbrigen, casi que la pierde con Berterame, mete a Dimm, mete a Berterame, la terminaron perdiendo, y se viene el gasito ahora, la meten por el medio para Peluche, a Leone, la cambia a Peluche, buscándolo aquí precisamente, está Leone con la número veinte, recostado como volante, por el sector derecho, tocan para Dimm, allí la maneja el chueco, a Dimm, a Dimm juega para Leone, a Leone del ex hombre de Temperley, le eleva hacia arriba, para que le quede la pelota a Pablo Cáceres, se viene Cáceres, Cáceres la cambiaron ahora, para que venga Berterame, casi como puntero derecho, Berterame, juegan para el Peluche, la cuida Leone, tira un taco a Leone, se mete Berterame, cierra, bien Surbrigen, la pelota se va, el tiro de esquina, juegan bien frente a nuestra posición, a ver salida desde la esquina, para Morón en casi cuarenta y dos. En la casa, en la batería, no solo vas a encontrar batería, las mejores marcas, sino también motores de arranque, aterradores y todos los repuestos eléctricos, para la automotora, avenida Sabatini, tres mil sesenta, transformamos los cinco pulmones verdes, más importante de la ciudad, y recuperamos cien plazas en los barrios, vamos por más verde, recreación para las familias, gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une, gestión Juan Manuel Llamosas. Le va a pegar a Leone, viene el centro de Peluche, el primer palo, el balón que rebota, para mí en el hombre de estudiantes, en el tanque Silva, dice que no, el asistente, que hay saque de arco para Adrián Peralta, estudiante juega, con el marcador en contra, y con la premura de que el tiempo está llegando casi a su final, Ordóqui. Sí, y bien lo habíamos sostenido, que si bien el ingreso de Beluche y de Silva, había sido muy positivo para el equipo de Marcelo Vázquez, no ha llegado con peligro, no le ha podido patear con claridad al arco de José Ayala, eso será trabajar en semana. Sí señor, lo dice Mateo Ordóqui, el señor comentarista, en esta ya prácticamente noche, aquí en el nuevo Francisco Urbano, lo va a hacer de manos, el propio jugador Calderón, al lateral, dame dos Marce, Morón gana dos a uno a cero. José de Irrelojería, Pestujo y Hermanos, un apreciado con historia, el mismo lugar de siempre, sobre monte 952, techan impreabilizaciones, venda, colocación de cielo raso, PVC, construcciones secos, superbordivisorios, revestimientos en Durlock, sobre monte 2898. Arriba salta Quintero, gana Ferreira, le queda la pelota ahora a Leone, la quiere meter peluche hacia arriba, rebota en quien es nadie, hay lateral para estudiantes, que lo hará de manos Arturia, 4310, lo hace rápido Arturia para Peralta, y estudiantes que sale. En Carrenizos y Avance, la nueva planta de Fuentes Cloacales, con una inversión de más de 100 millones de pesos, para solucionar un viejo problema, y brindar una mejor caridad de vida, para todos los vecinos, que teo Iván Galfrey, resolvemos los envíos de tu emprendimiento, para no preocuparte, estos paquetes en 24 horas, te aseguramos seriedad, confianza, compromiso, transporte, imperio, pero en centro, 145. Se viene el deportivo Morón, ahora con Cáceres, Cáceres que viene tocando, para que venga a verterá, me manda el centro atrás, solo a Leone, solo a Leone, y el segundo, la puede parar dentro del área, peluche que la quiere meter, la saca, como puede el huevo mafín, ese balón se va a perder, al tiro de esquina, que será para Morón, que será para el gasito, cuando van casi 44 en el complemento, Auto Ingeniería, Taller Modelo, el lunes a viernes, horario corrido, 817, todo tipo de cambio, aceto y filtro, fluidos, potenciación, Roma 1569, el mercado ganadero del centro del país, Talano Hermano, lo invita a su próximo remate televisado, viernes 19 de mayo, a las 14, por Calano Rural, informes, talanormanos.com.ar, el tiro de esquina, lo va a hacer Agustín, a Leone, va Peluche, casi tiempo cumplido, 45, hay que estar atentos a la adición, el árbitro asistente, viene el centro arriba, la bajaron, la saca Quintero, como puede el rebote, ahí está el chupa, Peralta, Peralta, la trapota, hace el remate, de Ferreira, bien por Adrián, bien por el chupa, sale Estudiante del fondo, con el Deportivo Morón, ganando 1 a 0, óptica con Dactología Padul, y negocio en mil cuarenta y tres, óptica con Dactología Padul, el ente de sol, recetados, comunicate con nosotros al 463-788-88, la fusta Barcería, pollos a la parrisa, minutas, patas, empanadas, sal, Luis, pedidos, 465-30-38, se adicionaron 8 minutos más, vamos a ir hasta los 53, Julián. Bien, hasta los 53, cuando allá a la hora está dolorido, el guardameta del Deportivo Morón, que se sienta, parece un niño en la arena fina, jugando en el patio, y la mamá que lo reta, y Peralta que se, en realidad no Peralta, allá a la que se levanta, le pete largo arriba, viene cerrando a Agustín Gómez, viene corriendo a Mateo, casi que se la roba, lo va a complicar Bajamich, que metió un trancazo bárbaro, desde atrás contra Agustín Gómez, que queda dolorido, ahora el patadón de Bajamich, contra el propio jugador del Deportivo Morón, creo que es Gómez, está caído, el jugador Josué Ayala, el juego va a estar detenido, tenemos casi 46 de 53, punto extremo sin nuevo lugar, más amplio, más actividades, sal de musculación, entrenamiento funcional, pilates, cama, zumba, spinning, sobrepondi, orquiza, tuti, alquileres, alquiler de obradores, llamanos, al celular, 3584836826, tengo tiempo para otra, Marcelal, el juego está detenido, de Bainzumbo, venta, herramientas especiales para tazeres mecánicos, puestas a punto, extractores, herramientas de precisión, dos de lijas y pulimientos para tazeres, chape pintura, representantes exclusivos de pintura, Nogo Payne, Indio Felipe Rosa 120, todo lo que necesitas para el kiosco, pensaste en morir en manos, conocí el artículo del macén, en Río Cuarto y Zona, caramilos, chupanetas, chicles, el atado, observa, galletitas, bebidas y mucho más, Roma 1481, contacto 35860, 25807. El juego que todavía no se rehizo, estuvo parado casi un minuto, le va a costar a Estudiantes llegar a, contra el marco del propio Ayala, hace rato que no pisa el área, el equipo de Vázquez Ordóquil, ¿eh? No, hace rato que no pisa el área, y estar tan abocado al ataque, le puede permitir a Morón, tener un ataque con demasiados espacios atrás. Le queda la pelota, peluche, peluche, salione, le viene manejando ahora, el Chueco Adim se viene, no, es Berterame, el que amaga para un lado y para el otro, toca Berterame, Berterame juega, hará el número 15 para Santiago Úbeda, la termina entregando mal, la recupera Maffini, Maffini para Quinteros, está jugando del fondo el número 17, el ex hombre de Godoy Cruz toca Quintero, Quinteros con Bellucci, levanta la cabeza, Bellucci lo quiere buscar a Mateo, corta bien del fondo, el jugador Coronel, la termina atrapando, y ahora sale Adim, viene corriendo el Chueco, jugando con la 4 en la espalda, lo corre Bial, pasa Adim, busca la falta, pasa Adim, toca del medio, para que la maneje ahora Cácer, Cácer la quiere cambiar para buscarlo a Kosubin, hay posición adelantada, es Kosubin, a Insancias, del asistente número 1, del señor Mariano Rossetti, sale del fondo, el León con el Chupa Peralta, cuando lo van a empujar a Caineli, cuando el juego está detenido, todos se la van a agarrar con el de San Guillermo, con el número 4 de Estudiantes, Ordoqui. Sí, todo esto por la impotencia que tiene Estudiantes, la patada antes de Backhamich, comprueba lo que estoy diciendo, y necesario también por parte de los futbolistas de Morón, de seguir jugando con la pelota, cuando el árbitro ya había marcado el offside, se lo buscan también. Sí, exactamente, la reacción no es para nada justificada, pero Estudiantes está exacerbado puntualmente, y va saliendo del fondo ahora, con Adrián Peralta, 48 de 53, tengo tiempo, Marce gana Morón 1 a 0. Inmobiliario Álvarez Avesa, venta, alquileres, administración de propiedades, visitar nuestro sitio web, alvarezabesa.com, San Martín, esquina Mitre, barrio residencial Aguas Claras, otro lugar al oeste de la ciudad, portería 24 horas, tendido eléctrico, agua completamente asfaltado, contacto 358 50 41 224, José Lina Rogería, Pasto y Germanos, un empecido con historia, en el mismo lugar de siempre, Sobremont de 952. La viene manejando ahora, Berterame, Berterame juega para Úbeda, Úbeda la toca al medio, para acá, para Cosubín, mirá que bien que la hizo, Cosubín le pegó, golazo, 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 el deportivo Morón, el empecido raro, el que ingresó en el complemento, le agarró en la parte central, reventó el arco con la zurda, el chupadrián Peralta, bien lo decía el comentarista, estudiantes abocado, posicionalmente atacar, pero sin lastimar, sin pisar el área, de José Ayala, Cosubín, remató fuerte, cargó la barra de potencia, y la mandó a guardar, ahora el deportivo Morón, le gana, estudiantes por 2 a 0, y sobre el final del partido, deportivo Morón encuentra, el segundo gol, se juntaron muy bien por la derecha, Cosubín que, tenía el arco de frente, le dieron el espacio para patear, y con un zurdazo formidable, al palo derecho, de Adrián Peralta, sentencia el partido, estudiantes estaba completamente decidido, a empatar el partido, dejó espacios en el fondo, y deportivo Morón no perdonó, lo dice Mateo Ordó, que le queda poco al partido, pelea ahora el tanque Silva, la recupera Berterame, la saca el chueco Damian Adim, y gana de cabeza el propio Cáceres, lo va a agarrar mal parado, el de San Guillermo, al trapito Cainelli, toca ahora con Arturia, se la saca de encima, toca Quintero, Quintero, para que la maneje Nery Lees, se la cambian por la izquierda, para que venga Mateo, se viene Bajamich, la pisa Mateo, amaga, hace un rodeo Bajamich, la tiene el número 9, va Mateo, se la exirpan de atrás, está enojado Bajamich, la vuelve a recuperar Villalba, Villalba para Surbrigen, le mete Cáceres de atrás, se va a ir al lateral, para el León, para el Celeste, casi 51 de 53, Marce, tengo tiempo. Bacheto, desinfectadora, te ofrece el manejo integrado de plagas, para tu empresa o institución, somos una empresa familiar, con calidad internacional, desinfectadora Bacheto, estamos en José Verde, 1343, comunicate 156, 015, 555, todavía no viste, al Centro 11, venía a hacer las experiencias, en el mejor centro deportivo, en el interior de la provincia, gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une, gestión, Juan Manuel Llamosa, más de 7 décadas de trayectoria, y los mejores precios, en sanitarios y griferías, Gianotis sanitarios, en la Madrid 1017. Bueno, finalmente, la bronca, la impotencia, se apodera de uno de los más experimentados de estudiantes, tarjeta amarilla, para el número 18, Fernando Bellucci, ¿verdad? Concuerdo, Julián, es el quinto en estudiantes. Bien, quinta tarjeta amarilla, 51, treinta, de cincuenta y tres, la mete el largo, corta, el hombre de San Guillermo, la viene manejando, Belú, Caineli, mete la cabeza, el balón se pierde al lateral, último minuto de juego, el deportivo Morón, le gana, 2 a 0, estudiantes. La santa, que no está bien inflada, así que se usan mucho, con el tiempo se desgastan de una forma despareja, lo cual crea un peligro de seguridad, y genera un gasto adicional, porque hay que cambiarlas con mayor frecuencia, eso concesjo de Monza y Espinel, en Avenida Sabatini, dos mil setenta, y en ruta, cero cero cinco, kilómetro dos y medio, la pasión es regional, Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, construyendo la liga que nos merecemos. Gracias Marce, cincuenta y dos quince, se viene, Berterame, corriendo por la derecha, la recupera Neri Leyes, buscaba la falta, casi entre Neri Leyes, y Surbrigen se la quitan, cierra el propio, el jugador Maffin, y la hace rebotar en Berterame, se termina perdiendo, por línea de fondo, sale Peralta, Peralta para Arturia, cae, estudiante, como le cuesta el león de visitante, le viene manejando ahora, el jugador Neri Leyes, cuando el árbitro del partido, Lucas Comezaña, infla los cachetes, hace la de Kiko, y dice, que no hay más palabras, que decir, tan poco historias, que contar, al cabo, de los noventa y pico de minutos, el paso fue en falso, le ha costado, desde el principio, hasta el final, a estudiantes, el gasito, el deportivo, Morón, se impuso, con total justicia, lo ganó dos a cero, por los goles, de Orozco, a los quince, y de Cubicín, sobre el final, para darle cifras definitivas, a una nueva caída de estudiantes, en condición de visitante, nosotros cerramos, la transmisión, en un ratito volvemos con el comentario, con todo lo que...